Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Revisores que vuelan de esas alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a faltar. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Historias de terror reales contadas en primera persona. Noche paranormal. Hola, ¿cómo están? La radio un éxito lo más lejos. Yo te quería contar que yo estaba embarazada y vos sabés que por la noche me pasaba de que estaba acostado y al lado estaba en ese momento quien era mi pareja. Y vos sabés que yo sentía como que algo se venía hacia mí, ¿viste? Y vos sabés que yo abría los ojos y veía que era una sombra negra. Yo la cara no la podía ver, pero sí veía que tenía una capucha. Y vos no sabés que se ponía como encima mío y me tapaba la cabeza como si fuese con una almohada, con una bolsa. Y a mí yo no podía respirar. Y sabés que no me podía mover. Se me quedaron las piernas, las manos paralizadas y no podía hablar. Yo quería despertar a quien era mi pareja en ese momento para que haga algo, para que me defienda, para que me lo saque de encima. Y él no se daba cuenta. Hasta que yo agarraba y empezaba y rezaba, 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 rezaba y se iba. Y yo ahí le decía, ¿no te diste cuenta que esto que el otro? Él me decía, no, no, no. A la noche siguiente, lo mismo. Y así estuve, pero semanas, que vos sabés que yo después no podía dormir. No podía dormir porque era una cosa que venía y a mí se me paralizaba el cuerpo. Yo lo veía, sentía la presencia en el dormitorio. Y se me ponía encima y me aplastaba, como que me cortaba respiración, como que me quería asfixiar. Y yo no me podía mover y la persona al lado no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Me ponía del otro lado de la cama para ver si era lo mismo. Hasta que la única forma que encontré un poco más de seguridad para dormir era prendiendo la luz y dejando la luz prendida. Después, bueno, tengo otra historia que me pasó de que un día siento de que alguien se sienta en la cama, en la punta de la cama y me empieza a hablar. Y era el abuelo de mi pareja en ese momento, que me decía que me tenía que cuidar, que se venía a despedir. O sea, me hablaba todo así. Yo lo había visto una vez en mi vida, nada más a este hombre. Este hombre correntino. Él vivía allá en Corrientes. Yo lo había visto una sola vez. Y me hablaba y me decía que yo era una persona, que yo iba a poder ver un montón de cosas, que esto, que el otro, que pin, que pa, que él se despedía, que acá, que allá. Y de repente empiezo a sentir una angustia muy grande. Entonces le despierto a la papá de mi hija en ese momento ya. Y le digo, mirá, Sergio, mirá, es tu abuelo que me está hablando. Y él me dice, no hay nadie, no hay nadie. Y bueno, algo le pasó a tu abuelo, algo le pasó a tu abuelo. Y resulta ser de que a la media hora que yo tengo esta charla con el abuelo de él, que estaba sentado ahí en la punta de mis pies, llaman por teléfono diciendo que su abuelo había fallecido. Hola Héctor, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que es la primera vez que los escucho. Me parece un programa genial. Yo la verdad que no creí, ni creo, o trato de no hacerlo en estas cosas, pero las respeto porque sé que existen. Yo tengo un pasado en donde fui muy religioso. Fui testigo de Jehová. Por lo cual creo firmemente en que estas cosas son difíciles de suceder, que bueno, que se pueden combatir con cosas buenas. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 17 años, conocí a una chica, mi primer novia formal. Y esta chica tenía un papá que había fallecido hace poco. Y tenía una mamá y un hermano que trabajaban en un local que había dejado el padre. Por lo cual la chica tenía la casa libre, la casa sola. Bueno, uno de los días en donde voy a su casa, siento como era hace muchos años, tenían teles de tubo todavía. Y las teles de tubo tenían la particularidad de que cuando se prendían, se sentía como un zumbido. Entonces le digo, ¿hay alguien en la pieza de tu mamá? Porque siento como el zumbido de la tele prendía. No, me dice, no hay nadie, estamos solos. Y yo, pero, me parece que se prendió la tele. No, no, no puede ser, qué sé yo, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y... Y sí, la tele se había prendido. La puerta de la habitación de la madre y del padre estaba cerrada al abrir. Estaban las luces apagadas. Vemos que la tele estaba prendida. La tele estaba en lluvia. Y se cambiaba constantemente. Y ellos tenían cable. Pero ningún canal daba señal. Bueno, como nos estábamos conociendo y qué sé yo, yo traté de hacerme el valiente. Y le digo, no pasa nada, no pasa nada. Prendo la luz. Cuando prendo la luz de la habitación, yo pensando que el control se estaba apretando en algún... Veo y no... El control estaba totalmente despejado sobre la cama. La cama estaba perfectamente hecha. Y cuando prendo la luz, la tele se queda en un solo canal. Con lluvia, pero en un solo canal. Al ver esto, bueno, lógicamente me pongo un poco nervioso. Y voy, agarro el control y apago la tele. A lo que la chica me dice, que es raro porque no hay señal. Prendo nuevo la tele y estaba en los canales normalmente. Bueno, eso a mí me marcó mucho. Me marcó mucho como persona. En el sentido de tener mucho respeto con estas situaciones. Nada, quería contarlo y aportar un poco al programa que está muy, muy bueno. Hola, mi nombre es Cintia, soy de Loma Hermosa. Yo les quería contar que cuando yo tuve ocho años, tuve un infarto, una práctica mal curada. Y mi papá no tenía obra social, entonces me llevo al hospital de niños. En el hospital de niños, cuando me reciben, me ven un montón de médicos, todo. Y bueno, llegó un momento que agarraron y llamaron a un cura. Para que me venga a dar la exclamación, porque supuestamente yo ya iba a partir. Porque tenía 21 de presión y era una bomba de tiempo. Tenía 21, 15 de presión. Y no podían creer que esté viva todavía. Entonces agarran y queda mi papá, mi mamá y el cura. Y yo agarro y miro y veo en la punta de la cama, sobre el lado izquierdo, como una, para mí en ese momento era una monja, que me miraba y se sonreía. Y yo veía alrededor mío, o sea del costado derecho, veía que yo le decía a mi mamá que eran un montón de doctores. Cuando se va al cura, yo le digo, viste mamá, le digo, la monja se sonrió. Le digo, y hay un montón de doctores al costado mío. Mi mamá me dice, no, dice, si estaba el cura, tu papá y yo. Yo le digo, no, yo la veo de que me mira y se sonríe. Al pasar de los años veo esa imagen y le digo, esta es mamá, esta es la imagen. Le digo, esta es la monja que estaba. Y esa monja era Estela Maris, para el catolicismo, y la Maimanyá para los de religión. Y bueno, nada, mi mamá se queda, porque no lo podía creer. Bueno, fuimos a que nos vean ahí en religión, qué sé yo, y le dijo de que sí, que debe ser de que la Maimanyá me protegió y que por eso yo no partí. Después que me pasa eso, a los seis meses, estamos en casa y yo le digo, mamá, le digo, ¿sabés qué? Marisol, le digo, se va a morir. Marisol se va a morir y va a tener una cara de enojada, porque le cortaron el pelo. Marisol era una nena, más chica que yo, hija de unos amigos de la familia. Ella tenía cáncer y yo no la veía. Pero yo le digo, mamá, va a estar con la boca para abajo y la boca la va a tener toda negra. Y va a estar enojada. Cuando pasan tres horas, le dieron avisar a mi mamá que Marisol había muerto. Y cuando mi mamá va al velorio, estaba tal cual yo, la había descripto. Estaba con el pelo corto, porque ella ya sabía, no por la esquimio, pero estaba con la cara así, los labios negros y para abajo, con cara de enojada. Y después, bueno, de mucho tiempo, que yo me hago grande, mi hijo, que no hablaba porque tenía un año y medio, vamos a la costa y ve un cuadro y yo veía de que él hablaba, o sea, como que jugaba y se sonreía, se sonreía. Yo lo miro y le digo, Adrián, ¿de qué te reís? ¿Con quién hablás? Y mira el cuadro y me dice, un preto, un nene preto. Yo me quedé, no sabía que era eso. Cuando ahí, con gente ahí, hablando de la costa, qué sé yo, gente que era de religión, agarra y me dice, preto es un nene negro. O sea, que mi nene estaba viendo ahí en el cuadro que no había ningún nene, al menos a nuestra vista, él había visto un nene preto. Y fue el, o sea, él decía mamá, papá, pero y nada más. Y lo que dijo fue, ahí está el nene preto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos a las nueve de la noche con 16 minutos en la República Argentina en este super miércoles 22 de febrero del 2023. Aquí estamos en vivo abriendo la noche paranormal. Como siempre ya sabés, en este programa vos sos el protagonista. Vozos, la protagonista para hablar en vivo con nosotros esta noche. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp paranormal que ya está abierto. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal. Normal, once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Vivo, dos puntos, el título de la historia al WhatsApp paranormal. Audios también. Tómate un par de minutos, grabá tu historia paranormal, tu historia sobrenatural, tu historia mística, ese evento que viviste y que tal vez no te animás a contar en la vida cotidiana, no te animás porque se han burlado de vos, porque tenés miedo o temor de que te traten como alguien que no está en sus cabales, porque tal vez no es un hecho que quieras contar con cualquier, que le quieras contar a cualquier persona. Bueno, este es el lugar. Grabás un audio, lo envías al once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. También podés escribir tu historia paranormal y nosotros la leemos al aire. Escribila y la envías al once, veintisiete ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Todo por el WhatsApp paranormal. Pero también está el directo de la radio, el teléfono directo de la pop, el cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos, cero cuatro, cero once, cuatro cinco, tres cinco, cuarenta y dos, cero cuatro. Cuatro, llamanos ahora, dejás tu nombre, das un título de la historia y nosotros te llamamos a vos. Cuatro quinientos treinta y cinco cuarenta y dos, cero cuatro. Está Juan en vivo. Hola, Juan, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, loco. Saludos a la gente. Bienvenido. Acá estamos con la mona que también te saluda, ¿eh? ¿Cómo estás, Juan? Vivo, vivo, escuchando, como todas las noches. Bueno, bienvenido al ritual. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Porque lo que ya estaban tratando es la gente que vos, supuestamente la señás, que había muerto, que tuve una premonición. Y me hice acordar cuando yo estaba en tercer grado, en la escuela Reserva de la Teñalosa, en Graciatevi, y tenía muy buen amigo y compañero de banco, Juan Manuel Cabañas, que se llama igual que mío, Juan Manuel. Y nos juntamos siempre a jugar, a jugar, a trabajar, a trabajar en ese tiempo. En ese tiempo veía mucho el hombre iónico, un buen tigre, un buen estudiante, siempre era primero en todo. Bueno, ya estamos tercer grado. Y me acuerdo de ese día patente que fue un día casi ya terminando la clase y me dice hoy, 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 mañana me iba a hablar con mi papá, porque el padre era, tenía como empresa de construcción. Y muy contento, me iba a trabajar con mi papá, y tendríamos ya hace 10 años, iba a convenir al padre. Y esa noche es como que yo, digamos, lo que es ahora el autopista de la Plata, el carro, y todo eso, esos barrios nuevos que ahora, antes era todo campo, no, era mucho esa ley, que la primera casa estaba como a tres cuadros, y era un viejo chiquito, parecía más un pueblo en ese tiempo. Y ese era el sueño ahí, mi buen compañero. Y el otro día era cero, pero no estaba, no fue, a la escuela. Pero quedó con un ciudadano que sabía que se iba con mi papá. Y bueno, había nacido como muy, y se terminaba la clase. Y jugando, jugando, viene la famosa curandera del barrio, que siempre está la que cura el empate, y le dije a mi mamá, ¿sabes que se murió Juancito? Juan Tobán. Fue bien, mi mamá. Fue bien, mi compañero de México. Bueno, no, en ese tiempo como que las personas grandes no saben cómo decirte las cosas, ¿no? Claro, claro. ¿Vos qué edad tenías? Yo tenía diez años. Diez años. Como tercero. Tercero. Sí. Y que en ese tiempo la comunidad se reunía, y el otro día me acuerdo que la madre salía a comprar en un mercado que se llamaba Galicia, ahí en un barrio marísimo, y que iba sin saber nada de lo que estaba pasando, y la gente se estaba toda reunida en la casa. Y yo, chico, que bueno, sabés lo que está pasando, vos estás en una reunión, pero vos estás escuchando arriba, que es lo que pasa. Y después, cuando nací a casa, volvimos con la familia y lo vi, adentro de un cajón. Ajá. ¿No? O sea, lo que te había señalado lo había visto después de Real, y yo lo miraba, me acerco el cajón, viviendo a la madre descontrolada, quedando, con un chico, con su temino vestido alemán hermoso, que estaba abajo del cajón, no acuerdo, y él estaba en las construcciones y le quedaba una barra encima al chico, andanido en ese tiempo. Ajá. El padre se sintió culpable toda la vida, se asoció con el diente, el perro muere la semana de penitencia, y yo lo miraba como diciendo que para mí estaba durmiendo, verlo en un cajón, y menos de mirada, verlo en un cajón, la mitad de la cara morada, porque el golpe fue de este lado, y cuando hicieron este programa, me hice acercar a él, porque fue la vida de la gente, tengo 45 años, y hasta ahora me acuerdo de él. Claro. Porque fue algo, y yo me refiero, y él estuvo conmigo hace tantas cosas. Claro, él se fue a despedir, ¿no? Como se dice, se fue a despedir. Y lo miraba, yo le dije, no, esto es mi mundo, ¿no? Que era un chico, capaz que mañana despertaba, ¿eh? Pero decía que fue en el que había muerto, como murió, y bueno, no se inscribió, porque sí, que se le cayó una palestina. Y, pero sí, que se le cayó, porque aparte yo convivía todo el año con él. Claro. Desde el primer grado estaba con el niño, si estamos juntos. Claro, claro. Yo era muy chico, y que tan chico se muera, y de la semana muere el perro. Y él murió el padre. Pero antes de morir, la madre, mira cómo son las cosas, que antes de morir el padre, la mamá quedó embarazada con él. Bueno, o sea, le sacaron una vida, pero después de volvieron a la vida. Pero empezó otra historia. Por eso todo me recordó a esa época. Y fue... Gracias, Juan, por contarnos tus historias. Ya te mando un abrazo grande. Claro, siempre es un placer escucharlo. Y la verdad que se hace... Ustedes hacen como que... Quizás en un momento vos recordaste algo, se pasó algo en tu vida, y ustedes hacen que eso lo renaja, y que lo saques. Porque fue algo que a uno le pasó. Gracias, Che. Gracias por tus palabras también. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, chau, hasta la próxima. 9 y 24. Es verdad lo que deseas, Juan. Una historia te lleva a otra. Vos estás escuchando la radio ahora y tal vez recordás, revivís, tenés ganas de contar ese evento paranormal. Por ejemplo, la despedida de alguien que murió y estuvo con vos, su espíritu, su alma, se vino a despedir y lo recordás. Y lo querés contar. 11-27-84-1073, el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073, en un audio o en un texto. El directo de la radio, el 4-535-42-04. 4-011-4-535-42-04. 9 y 25, Romina Carballo, la Mona, buenas noches. Buenas noches, Héctor Rossi. ¿Cómo va? Muy buenas noches. ¿Cómo son las presencias, no? Y a veces esas premoniciones o esas sensaciones de sentir que estás o soñando o vivenciando algo que después ocurre y que siempre está ligado, Héctor, a lo negativo. Porque en general esa premonición siempre viene ligada a algo negativo. Vos decís que no suceda. Por favor, que no pase. Por eso da miedo de contarlo y de decirlo. Y después pasa y viene como esta cosa que vos decías, esta despedida de su compañero. Y se desata toda una historia porque te activa algo en vos. Como este muchacho que hoy tiene más de 40 años y en ese momento tenía 9 o 10 años. Y se activa en tu corazón y en tu vida algo que reviviste hace tanto tiempo. ¿Cómo te marcan esas historias, Héctor? Por eso la gente se siente a gusto, identificada, escuchada. Nos regalan historias y compartimos historias que en otro momento de su vida no se animaron a contar. No solamente el público, sino las personalidades famosas. Le digo a Campañolo. Buscate, Mauro, la experiencia paranormal de Lali Espósito. Avísame cuando la tengas. Ustedes saben que todo el mundo vivió experiencias sobrenaturales. Claro, quizá lo que decíamos en la apertura no es algo muy común o no siempre se da el clima para abrir el corazón y para contar una de estas historias que en general tienen que ver con alguien que murió con un evento íntimo de nuestra vida. Hace un par de años el Lali Espósito contó en primera persona su experiencia paranormal. Escuchá. Esto ocurre, sucede en mi casa, en mi casa de mi infancia, en un barrio aquí de la capital federal de Buenos Aires. Yo vivía obviamente con mi familia en la casa que era de mis abuelos, una casa muy grande. Esas casas vienen de familia, viste, techo alto, saguana adelante, o se ubica patio, escalera caracol. Bueno, yo tengo un abuelo, un abuelo, el padre de mi padre, esto lo voy a contar con mucho respeto, ¿no? Obviamente, muere cuando yo tenía dos años. Yo era muy pequeña. Pero resulta que años después, nosotros ya viviendo hace un tiempo largo en esa casa, ya entre los adultos estaba el comentario de que pasaban cosas raras en la casa. Se decía que mi abuelo quizá estaba, digamos, su espíritu, su alma o su lo que sea, estaba en la casa. Y hubo un episodio muy puntual que fue que mi hermano estaba jugando con mi primo, que se llevan nada más que un año, eran, ponerle que tenían cinco y seis, una cosa así, eran muy chiquitos. Estaban jugando en la terraza mientras que mis padres estaban tomando un mate en la cocina. Bien, en un momento, hacen una pausa en la charla mis viejos, y se escucha un grito en el patio muy fuerte de la voz de un hombre, que era la voz de mi abuelo, que grita, a modo de grito de alarma, grita Pato. Pato es el nombre de mi hermano. Grita muy fuerte Pato, por ende, ahora en la casa escucho este grito, siquiera imagínate, el lado en shock. Mi mamá también, todo el lado de las patas. Y eso cuando mi mamá, lo primero que atina a hacer es salir al patio, como a asomarse, sin emitir sonido, ni llamar a mi hermano, ni nada. Y se asoma mi hermano y mi primo, que estaban en la terraza. Se asoma mi hermano y dice, ¿Quién me llamó? Y mi mamá, antes de contestarle, porque no sabía cómo decirle, le pregunta qué estaban haciendo. Y resulta que estaban. La terraza estaba como si te dijeron, era un tercer piso ya. Y mi primo, que era más grande, contesta que estaban subiendo una silla arriba de la otra, en la cornilla de la terraza, para llevarle sopa al cielo al abuelo. Los pendejos estaban poniendo una silla que caía, o sea, que no había nada que los sostenga. O sea, era un peligro lo que estaban haciendo, y resulta que este grito de mi abuelo, del espíritu de mi abuelo, que todos escucharon, salvó a mi hermano, digamos. O a mi primo, o, sí, se puede decir que lo salvó de que le suceda algo. Y eso se confirma cuando una amiga de mi vieja, que maneja energías y que sabe de la cuestión, y visita mi casa, y apenas entra, entra al living, al comedor, que es ahí donde había fallecido mi abuelo, entra y lo primero que le dice a mi vieja es, vos sabías que tu suegro está acá, ¿no? Bueno, Lali, en primera persona, para vos que estás escuchando, para vos que estás en la Puerta de la Pop, Uriarte y Nicaragua, gracias por visitarnos. Estamos en vivo, tengo Instagram abierto, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, los invito a todos a empezar a seguirme, mi cuenta de Instagram está abierta, arroba Héctor Locutor OK, lo primero que podés hacer es reportarte en vivo, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país estás escuchando la Noche Paranormal, hoy en vivo, arroba Héctor Locutor OK, seguime en Instagram, mandame un mensaje privado, Héctor Mona, los escucho desde dónde, arroba Héctor Locutor OK, ahí estamos en vivo. Celeste, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, te escuchamos, vas a hablar nada más y nada menos que de una figura muy polémica, San la Muerte, ¿no? Sí, 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 así es. Está calos fríos solamente nombrarlo para mí. Sí, yo en el año 2009 vivía en la casa de mis padres y había quedado embarazada. Bueno, en el 2009 nace mi nene. Yo empecé a sentir una presencia, cada vez que lo iba a agarrar para amamantar, sentía como que alguien me observaba. nunca quise levantar la vista. Nunca quise levantar la vista. Cuando una noche estaba durmiendo, siento que alguien se sienta al lado de mi cama y cuando abro los ojos veo esa presencia. Ahí pegué un grito, la salud de mi mamá. Nosotros somos evangelistas. Y mi mamá vino, le conté, ella agarró la Biblia, empezó a orar y ella le agarró un escalofrío que dice que era terrible. Bueno, después, a la semana, otra vez. Lloraba al bebé, llegaban a tres horas, lo agarraba, le daba amamantar y sentía que alguien me estaba observando. Levanto la vista, miro hacia la ventana y veo que una sombra se soma y me mira y se va. Y así reiteradas veces. Siempre a la noche. Después, un día, salgo a hacer las compras, me cruza mi vecina de la esquina y me dice, ¿sabes? Conversando un poco de todo, me dice, mi hijo, el fin de semana, estaba afuera con los amigos y vio que un auto que está sino en la esquina de tu casa, yo justo leo en la esquina antes, o sea, en la esquina en una casa antes, que en la esquina paró un auto con color, vidrios, todo, me dice, bajaron, hicieron una ofrenda y se fueron. Ellos fueron a ver qué era, dice que había un ataúd de bebé, comida, bebida, ellos agarraron, tiraron y prendieron fuego. Cuando prende el fuego eso, dice que se levanta, ella sin saber qué es lo que me pasaba a mí, porque solamente sabían mi mamá y yo, nadie más. Me dice, se levanta una sombra de ahí y dice que se metió a tu casa y ella se reía. Y ahí me cerró todo el círculo. Al año, me desnudo con mi marido y siento la presencia también en mi casa. pasaba lo mismo. Me golpearon la ventana, se me apareció, o sea, veía la sombra, en ese tiempo estaban las teles, dice que queda la lucecita roja prendida. Sí, sí, sí. Yo sentía, y cuando abrí los ojos que alguien estaba al lado mío, la lucecita desaparecía y volvía a aparecer. Es como que alguien pasaba, la tapaba y volvía a aparecer. Le cuento al marido, mi marido es católico. Entonces me decía, bueno, vamos a tirar agua del dita, quédate tranquila. Después pasó otra vez lo mismo, que él vio esa luz. O sea, ahí él se dio cuenta que yo no era que veía visiones. En una noche, siento que se me aparece y se me aparece en la puerta de la habitación. cuando se me aparece en la puerta de la habitación, me dice, te dije que te vayas. Y yo le dije, yo no me voy a ir. Y quería orar y no podía. Entonces se me acerca y me tira, la mamadera estaba en la mesa de luz como un vaso con agua. Tira la mamadera, mi marido se despierta, la levanta y la pone en la mesa de luz y está puesta. Y yo quedé, no podía decir nada. Estaba aterrorizada. Bueno, después le comento a mi marido, me dice, sí, yo anoche me levanté, no puede ser. Bueno, hablando, yo no quería traer a nadie de revisión a mi casa. Llamé a pastores, me decían que no podían porque tenían que estar preparados. A los católicos también. Entonces, encontramos una señora que me dice, mira, yo subo con agua bendita. Y, bueno, la traje a mi casa ella empezó a tirar a agua bendita por todos lados y en el pasillo, hay un pasillo que están las dos habitaciones y del otro lado está el baño. Ella empezó a tirar, a agua bendita empezó a tirar, a tirar, a tirar y se fue a la habitación del fondo y tiraba a agua bendita, o sea, se mojaba los dedos y tiraba hacia las paredes, al piso. Cuando ella tira hacia una pared, se forma bien la imagen de ese santo. ¿Se forma la imagen de San la Muerte? Sí, en la pared de la habitación del fondo. Yo no lo podía creer, estaba aterrorizada, la habitación era de color azul, me dijo ella, ya, yo me voy, me dijo, pero encima ella entró normal y se fue como que estaba derrotada, como que ya no daba más, que estaba cansadísima, se había encorvado, yo me voy a mi casa y necesito bañarme urgente, pero yo necesito que esta habitación la truñen de colores claros, él no va a estar más, y vos sabés que mi casa desde ese momento era muy oscura, es como que el sol entra, es todo diferente. Mirá vos, viste que cuando uno no cree en estas cosas, hay mucha gente que está del otro lado que nos dice, no, Héctor, mona, no, esto no puede ser, hasta que te pasa algo así y solamente la fe o la creencia en una limpieza termina cambiando el panorama, ¿no? Un poco va de la mano con el debate que armábamos ayer al aire de que no todo el mundo es realmente un profesional de esto, pero a veces ocurren cosas que escapan a la lógica y no te queda otra que creer como esto que contás. Celeste, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y bueno, siempre los escucho y después tengo más anécdotas así que en otro momento los llamaré. Dale, 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 gracias por escucharnos, un beso. Chao, saludos a todos, gracias. Chao, hasta la próxima, 9 y 36, ¿qué dice la mona? Héctor, decirte que San la Muerte es uno de los santos más populares porque su culto se extiende desde América del Sur pero ya tomó muchos territorios de lo que es Paraguay, el noroeste de Argentina, la provincia de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, el litoral norte de Uruguay en el departamento de Salto, de Artigas, el sur de Brasil, Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur. En la década del 60, Héctor, debido a las migraciones internas, el culto se fue extendiendo mucho más y hoy por hoy también hay mucha gente que es devota de San la Muerte, también en Santa Fe que no era algo tan típico, especialmente también el Gran Buenos Aires que acá tenemos muchísimos oyentes y Jujuy. Calculo que habrá un montón de historias en esta noche que tendrán que ver con San la Muerte. Sus imágenes sirven de amuleto, suelen ser talladas a excepción de la guadaña que se suele añadir. Siempre hemos dicho con Héctor que se hacen una sola pieza de madera o hueso, en ocasiones huesos humanos. También hay figuras de plomo y yeso. Se trata de estatuillas y se quiere colgar debajo de la piel. ¿Cómo será eso, Héctor? Me gustaría que alguien llame y nos cuente, ¿no? ¿Será con una microoperación? Sí, sí, te hacen una incisión muy debajo de la piel pero a veces va muy debajo de la piel. Muy profundo. O sea, muy profundo con hueso humano, ¿eh? Exacto. Y también hay gente que lo usa como colgante. Hay hasta estatuillas de hasta 15 centímetros, otras 3 centímetros muy pequeñitas. Muchos utilizan la guadaña de la táctora, o sea, la guadaña se añade y la representación más frecuente es la que existe, la estatuilla con la figura sentada o en cuclillas. Esto yo, este dato, no lo sabía o no me acordaba que esta es la imagen que está como pensante y dice un informe que tiene que ver con la paciencia, ¿no? Con la espera y con la paciencia. San la muerte no es el santo, esto también vale aclarar porque acá nos escuchan como siempre decimos de todas las religiones, creedos, cultos. San la muerte no es el santo ni la divinidad de los delincuentes ni los presos, solamente también los presos pero también tienen otros cultos y divinidades, sino de las personas que se sienten diferentes y también de las personas que se han sentido excluidas por determinada situación social o socioeconómico o las personas que se sienten oprimidas. Es patrono de todo aquel que los venere de forma honesta, aunque la traición ya sabemos que a veces cuesta y muy caro Héctor con este santo porque nos han dicho nuestros propios seguidores que cuando uno hace una promesa se cumple como todo santo y en realidad como toda la vida por algo uno no necesariamente es la muerte sino todo lo santo y la fe que uno ponga en algo se supone que es para cumplir y llevarla adelante así que ojalá no siguen muchas historias que tienen que ver con salamortes de todo punto de vista ¿verdad? Sí, claro y va a generar polémica Era aterrador Sí, siempre es polémico siempre que suena una historia de él porque en este caso bueno, la pasaron bastante, bastante mal Bueno, quiero decirte algo Te estaba escuchando atentamente mientras recibí un video mientras recibía un video en tiempo real Lo acabo de ver y lo voy a compartir En noviembre del año pasado en este programa recibimos un material que fue casi publicado en cadena nacional En el WhatsApp paranormal que de paso te lo digo el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 no solo recibimos textos con historias paranormales audios con historias paranormales sino también muchos videos paranormales algunos de dudosa procedencia otros de gente que dice esto lo grabé yo De hecho si tenés algún video paranormal este es el momento de enviarlo mandámelo al WhatsApp paranormal 11 27 84 1073 tu video paranormal 11 27 84 1073 tal vez tenés un familiar que trabaja de seguridad y grabó alguna de las cámaras no vamos a revelar el lugar ni la identidad de la persona quédense tranquilos si hace falta alteramos los datos para mostrarlo en función de preservar el trabajo de quien lo grabó pero si tenés un video paranormal que grabaste de un monitor algún familiar tuyo que hace seguridad te lo pasaron envíame el video ahora al 11 27 84 1073 llega el WhatsApp paranormal me lo va a reenviar Iván Cano a mi teléfono lo miramos lo evaluamos y vemos como seguimos 11 27 84 1073 en este programa en noviembre del año pasado llegó el video del sanatorio Finoquieto ese video se viralizó muy rápido yo lo subí a mi Instagram lo levantaron del noticiero de América se viralizó hasta el punto donde a mí me invitaron a un montón de noticieros y programas estuve en C5N con Juana Morín estuve con Rolando Grani en América Noticias estuve con Diego Pérez en el canal de la ciudad me invitaron del programa Andino bueno entonces obviamente hablando del fantasma del hospital Finoquieto el sanatorio Finoquieto tuve la chance de hablar con el doctor Capulla que hoy forma parte de C5N así que bienvenido nuevamente a nuestra casa cuando estábamos en América es el director del Finoquieto le pregunté me dijo que el video si bien era verdadero el fantasma no existía sino que se trataba o bien de una broma de los empleados o de un trastorno psiquiátrico quedó en la nada la verdad que fue un evento que hasta el día de hoy no se sabe exactamente qué pasó ahora me llega otro video de otro hospital que no es de Argentina para darle contexto en el medio de un temblor de un sismo empiezan a evacuar las habitaciones de un hospital y hay una persona que está grabando con un teléfono casi como una especie de auditoría para chequear que no quedara nadie en las habitaciones porque había un sismo cuando graban el video la persona que lo graba está hablando con otra mujer le sacamos el audio para que no se escuche lo que hablaban porque ahí pueden tener problemas pero graba el video habla con otra enfermera que le da el ok de que ya no había nadie en el piso se van pero cuando ven el video descubren que de una de las habitaciones que estaba vacía se asoma algo o alguien tuvieron que ver el video muchas veces y te invito a hacerlo a vos también ahora lo voy a subir y te digo cuándo y cómo tuvieron que verlo varias veces para darse cuenta que lo que se asomaba de una habitación que estaba vacía era el espectro de una niña que había muerto en esa habitación pero que ya no estaba en su cuerpo todo ocurre en medio de un sismo el video lo voy a subir ahora como un reel a mi instagram que es arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok vayan ahora mismo estamos en vivo 10 menos cuarto de la noche puedes ir ahora a mi instagram arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok lo voy a dejar fijado así te parece como primer video ya está en el feed de mi instagram metete ahora en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok le puse niña fantasma se asoma en hospital te invito a ver el video dale un like primero míralo dale un like guarda el video comentar por favor qué opinas vos de este material en los comentarios podés contar tu historia también en los comentarios podés arrobar a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal te invito también a compartir el video en tus historias ya está subido a mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok están ahí en vivo o van ahora arroba héctor locutor ok este video fue grabado en un hospital en medio de un temblor bueno ya hay muchos comentarios qué miedo hoy no duermo dice lucas mandame un saludo dice tizzy paloma también qué locura dice cris te estoy escuchando héctor estoy en vivo en mi instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok dale anda ahora like al video comenta etiqueta en los comentarios a tus amigos paranormales guarda el video compartilo en tus historias con el avioncito el tercer icono que aparece debajo primero seguime en instagram si no lo haces todavía arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok video real que acabo de subir a mi cuenta de instagram arroba héctor locutor ok saluda el 55 que pasa por la pop arroba y está escuchando la radio arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok anda ahora like al video comentalo etiqueta a tus amigos o amigas y contame qué te parece a vos ese video arroba héctor locutor ok lo viste lo viste lo viste mona lo vi héctor la nena se asoma y se queda es terrible no es que desaparece tan rápidamente y se ve que es perfectamente una nena por el cabellito largo y cómo se queda y cómo se queda como no sé como buscando ayuda no sé pero se permanece ahí que te parte el alma digamos la gente que lo vio y que le hizo zoom no sé si en instagram pueden hacerle zoom también si pueden me dicen que la cara de la chiquita el rostro está demacrado totalmente el video está en mi instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok te invito a verlo en este momento creo en todas estas cosas ellos siempre quieren comunicarse con nosotros dice gaba ale también se suma en vivo qué miedo dios mío dice mariana ahora dice no puedo dormir diego romero wow héctor gran video iliana grande sebastián qué cagazo meche escalabrini qué miedo escuchando en vivo mientras veo este video qué locura héctor dice en bile qué miedo dice more hola héctor dice marina grace en los hospitales siempre quedan energías y de la gente unos lo ven y otros lo sienten mamá dice walter estamos en vivo en instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok guille domínguez qué video fuerte te invito a verlo en vivo 21 a 47 si querés hablar con nosotros escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia al whatsapp 11 27 84 1 0 7 3 vivo al 11 27 84 1 0 7 3 llamanos 4 535 42 0 4 4 5 3 5 42 0 4 si vos también viviste una historia paranormal en hospitales contámelo hoy en un audio por whatsapp 11 27 84 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 le pido a mauro campagnolo hay una historia en primera persona titulada los espíritus me hablaron por el televisor los espíritus me hablaron por la tv porque los espíritus se conectan con todo lo electrónico y a partir de esos dispositivos invaden frecuencias y hablan con nosotros fuera a todos bueno paso a contar mi historia que fue una vivencia en realidad no fue una historia me pasó de verdad este yo tendría más o menos 17 16 o 17 años más no estaba con mi mamá estábamos viendo un partido de fútbol en la tele y a su vez estábamos escuchando por radio el mismo partido o sea teníamos la tele sin volumen con el volumen en cero y escuchándolo por la radio en un momento dado este la transmisión queda en blanco se escucha la nada misma y se escucha una voz de ultratumba como cuando le hacen los efectos a Héctor cuando cuenta las historias bueno así y dice mi nombre Laura pero fue un Laura así como alargado como subliminal digamos o si lo hubo yo nunca lo entendí este después de eso bueno me pasaron varias cosas como la típica entre comillas de sentir que alguien se sienta a los pies de la cama o de ver tipo esas llamados orbes en plena oscuridad en un cuarto donde no entra una gota de luz de ningún lado o sentir que me llaman y estar sola pero no sé yo a mí siempre me dicen que soy una persona muy perceptiva muchas gracias gracias a vos fuerte sobre todo porque esto le pasa a mucha gente que a partir de los dispositivos se filtra una voz porque no es un sonido es una palabra una frase tiene sentido para la persona una frase puntual que tiene sentido para la persona y lo mismo pasa Héctor con Alexi los dispositivos que acá contamos un montón de historias que han sido famosas mundialmente que sin que le des una orden te empieza a hablar el caso de un señor que estaba bien con su esposa y Alexia le decía separate o la voy a matar o sea no es que habían buscado nada que eso te lleva a una búsqueda vendría a ser como un GPS donde vos le das una coordinación de algo solo el dispositivo se activaba y era terrorífico la voz es similar a lo que cuenta nuestra oyente y explotó el video del hospital y la nena fantasma se pueden meter en arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok seguime en Instagram primero ya tiene en este instante tres mil sesenta y siete reproducciones ciento ocho comentarios mirá que los leemos al aire arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok es ahora mirá el video compartilo contanos que opinás y si viviste algo similar que bueno yo creo mucho dice Cristian tremendo video se ve re bien como dice la mona es como que se queda muy buen programa siempre escucho estoy viajando en el camión pobre angelito dice Rosa no será una paciente no confirmado que estaban evacuando el lugar que no había nadie en la habitación confirmado por el propio hospital verdad si si porque esto no quiero decir donde pasó no es en argentina no es en argentina hola Héctor estamos acá con mis hijas mirando y escuchando como siempre que miedo bueno a todos ustedes muchas gracias por estar ahí en un rato los leemos acordate acuérdense que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal podes hacer maratón del programa nos podes escuchar en otro horario podes escuchar las historias de nuevo todo en youtube todo en arroba trasnoche paranormal podes ir ahora a suscribirte a mi canal de youtube que es totalmente gratis toca la campana de notificaciones y no te pierdas nada arroba trasnoche paranormal el canal de youtube del programa hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de el lamento del niño muerto en primera persona primero que nada gracias por recibir mi historia me llamo paolo soy de la provincia de mendoza años atrás me sucedió esto que tengo ganas de contar yo tenía 21 años nunca había trabajado antes imagínense lo feliz que me puse cuando me ofrecieron trabajar como guardia de un museo la paga era buena pero ni por loco me iba a imaginar que esa primera incursión al mundo del trabajo iba a ser una experiencia aterradora la primera noche yo estaba bebiendo un café me acuerdo que en la mesita dejé un atado de puchos para fumar más tarde desde donde estaba me pareció oír ruidos en la sala contigua como pisadas o algo así me levanté y fui a inspeccionar entré lo único que vi pero que no me pareció cosa rara fue un cuadro que estaba medio torcido lo acomodé y volví a donde yo estaba me senté di un sorbo de café sentí un asqueroso gusto a tabaco y escupí todo a ver puedo creer que yo sea medio pelotito como para no darme cuenta y dejar caer un pucho en la taza pero el cigarro estaba partido todo el contenido se liberó en la taza eso no era normal igual no quise darle importancia durante mi primera semana las cosas que me fueron pasando eran tonterías esas que te invitan a pensar que te estás dejando engañar por tu propia mente por ejemplo una vez yo estaba escribiéndome por whatsapp con un amigo le envié un párrafo contándole algunas cosas después veo que me llega un audio en notificaciones lo reproduzco y mi amigo decía ¿cómo no te va a dejar ella si sos tan boludo? ¿te sentaste en el teléfono o qué? no entendiendo qué pasaba miré el chat y vi que después de mi párrafo se habían tipeado un montón de letras y caracteres aleatoriamente a ver yo dejé mi teléfono en la mesa era imposible que se hubiera presionado la pantalla otra noche tuve una llamada con mi madre y ella dijo oír el llanto de un niño pero yo no escuchaba nada dos semanas más tarde mientras salía de mi guardia temprano por la mañana me di cuenta que me había olvidado un cuadernito donde anotaba cosas retrocedí con la moto un par de cuadras hasta el museo pasaron dos cosas primero mientras estaba volviendo con la moto saludé a un amigo al parar en un semáforo más tarde este amigo me iba a llamar para hacer algo y me diría ¿quién era el pibito que iba atrás en la moto con vos? le dije que se dejara de joder que no me iba a asustar con eso lo segundo fue que al llegar a mi casa quise anotar un par de cosas en el cuaderno al abrirlo encontré garabatos rayones y en una caligrafía infantil estaba escrita una palabra en italiano muerte pensé que eso también era una joda para para solo una adelanto bajo un cacho para 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 en el mejor momento que decía la palabra muerte y me quedo escuchando porque me dedico a esto sé exactamente el momento en el que tengo que interrumpir la transmisión para que la gente se quede uno se odiaba uno se odiaba la verdad que soy un capo 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 no te voy a decir lo contrario porque por qué voy a mentir sobre mi desempeño soy muy bueno haciendo esto te voy a poner un cronómetro cada día nos dejas menos de adelanto me parece que te tenés mal en la percepción porque hoy fue más larga que de costumbre no mauro dejamos más tiempo que de costumbre no sé no mentís te estás engolosinando pasa siempre como todo pero bueno con todo bueno escuchá dos minutos para las 10 de la noche ¿se puede contar algo desde el lunes que además de la noche paranormal vas a estar en otro lado o no? si Héctor ya podemos decirlo se puede contar o no si porque hoy lo anunciaron con José María que los amo al equipo de retarde entonces a partir de este lunes desde este lunes 27 de febrero la mona no solamente va a seguir estando con nosotros en la noche paranormal sino que vas a estar con Ronnie Arias y Sofie desde el lunes a las 13 los esperamos que buena onda che doble turno la próxima cena la tenés que invitar vos en serio te lo digo millonario estás hoy otro conductor me dijo solo vas a estar con Roy no que no se diga le dije como como no vos te tenés que quedar acá otro conductor muy importante no vamos a dar nombre bueno me dijo así que te vas de la noche paranormal no de acá no se va que la boca se te haga a un lado le dije como le digo no 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 además podés hacer todo los dos programas perfecto si si me encanta voy a mandar un beso a Ronnie y a Sofía también y hoy comentamos algunas cosas así que vamos a darle también power en la noche paranormal decile a Ronnie que si en algún momento hacen un bloque paranormal o algo me inviten le voy a decir yo vengo salgo de intrusos me encanta yo ya sé que de una a cuatro pero en qué momento llego a los últimos cinco minutos porque ustedes terminan menos cuarto ¿no? si llegaste a sacar tres cuadras no tardo cinco minutos de posta a doscientos hago las dos cosas vengo hago el bloque con ustedes y hago lo de la huella que estoy dando vuelta con que me tomen la huella de dedos quiero que vengas de invitado porque por ahí si tenemos alguna novedad paranormal sos el uno tenés que estar acá y sos colega y compañero y amigo en lo personal ¿cómo no vas a venir? bueno, espero bueno, te felicito gracias Héctor y la nueva programación de la pop no podemos contar nada arrancamos no, nosotros seguimos pero se puede contar algo o el lunes nos sorprende está todo anunciado entonces desde el lunes la programación a la mañana Roberto Pettinato como siempre como siempre después llega la negra Bernazzi como siempre la negra pop ahí está el cambio vienen ustedes con Ronnie a la una de la tarde con Ronnie es así Sanata a las 4 de la tarde José María Aristorti re tarde otro clásico de la pop a las 7 de la tarde mi amiga personal Maitena Aboiti se suma a la programación de la pop Maite, también le damos la bienvenida y a las 9 yo con, bueno nosotros acá la noche paranormal con el Tormona y el equipo y todo el equipo nosotros renovamos y este año cumplimos 10 años bueno, vos no, yo cumplo 10 años en la radio y yo 2 contigo y después de pareja y demás a las 12 que no se diga eso porque después vamos a tener que estar dando explicaciones voy a decir que te quiere escúchame a las 12 de la noche señor Galván Galván con la Tres Noches Pop nuestro íntimo amigo y a las 4 de la mañana en Ravaglio Franco Ravaglio con todo como se llama el programa de Franco la hora es lo de menos ahí está porque no de menos la hora siempre conectado con la pop ¿sabes lo que me gusta a mi? que la gente no se acuerda nunca los nombres de los programas yo no escucho a Ravaglio yo no escucho a Héctor a nosotros nos dicen La Paranormal porque Paranormal es una marca muy fuerte quiero decirte La Paranormal de hecho a mi me dicen Héctor Paranormal por la calle total y absolutamente pero en general la gente te dice que escucha escucha Petinato escucha La Negra es muy raro que la gente se acuerde el nombre completo de los programas salvo nosotros salvo nosotros la Paranormal la Paranormal somos yo le quiero decir a la radio hay que hacer una fiesta a ver como podemos un día nos juntamos nos gestionamos la Paranormal se tiene que llamar directamente como está la mística la Breche de verdad lo digo a las autoridades de pop la Bizarra porque no pensamos de verdad nos juntamos un día que ustedes quieran me convocan vengo charlamos porque tengo toda la idea en la cabeza pero la tenemos que hacer con la radio la Paranormal con historia gente toda la gente disfrazada yo ya tengo todo pensado todo pensado hay DJs no se lo digo al aire porque lo va a hacer otro pero que me convoquen las autoridades vengo y les cuento la idea para mí va a ser un éxito hay DJ sector va a haber DJ va a haber gente disfrazada brindis brindis como antes viste que había reservado y bueno con la careta nos ponemos la careta hay que hablar Macarena de verdad la Paranormal para mí es buenísima en serio en serio bueno vamos pensándolo para promediar el año para un par de meses cumplimos dos años acá en Interrumpido y diez de la Paranormal para mí es más diez años chicos sería una fiesta un éxito para mí hay que hacer una por mes una por mes las clásicas hacen una por mes no hay fiesta temática hay otra gente que lo intenta pero tengo que decir la verdad que no se sienta nadie mal la jerarquía que tiene este programa en la pop una década al aire ni se nos acercan por lo tanto que lo hagamos nosotros tiene un valor agregado que es un plus que todo bien los que lo están intentando pero no no está la magia cuando no está la magia es como cuando es corta por más que intenten no es lo mismo diez y tres quédense con nosotros en el próximo bloque hay una sorpresa pero como es sorpresa no les pienso decir qué es no se vayan no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop esta es la historia real de la niña muerte habíamos organizado el viaje con demasiada antelación lo suficiente como para tomar todos los recaudos necesarios botiquín de primeros auxilios bidones con agua un auxilio para el vehículo el gato hidráulico dos balizas luminosas para el camino viajábamos en mi auto un Clio rojo 2001 naftero llené el tanque dividimos los gastos y a eso de las nueve de la noche partimos era un viaje corto dos o tres horas queríamos llegar antes del próximo día un fin de semana largo en la fiesta de la tradición en la ciudad de Hachal partimos desde Capital San Juan cuatro amigos Martín Rubén Mauro y yo Cristian nueve y media estábamos entrando a Albardón paramos en la estación de servicio compramos unos sándwiches de jamón crudo en pan casero paramos a cenar en la plaza principal frente a la iglesia terminamos de comer y el primero en levantarse fue Mauro el tipo acostumbrado a dormirse temprano obviamente se iba a dar una buena siesta nocturna los demás lo seguimos sin quejarnos no queríamos retrasarnos diez y cuarto estábamos todos en el auto logré ver por el retrovisor a Rubén haciéndose la señal de la cruz al pasar por la iglesia no seas cagón le dije uno nunca sabe me dijo vamos a pasar por el bilicum dijo Martín ahí están las brujas y el chupacabras acotó Mauro no sé cómo ni de dónde aparecieron tres niños a unos dos metros de la trompa del auto apreté los frenos en una reacción instantánea y me llamó la atención en la esquina a un viejo esos típicos viejos que hay en cada ciudad un sin techo con mugre barba y pelo grisáceo cuidado con los chicos soltó el viejo volví la vista a la calle y vi a los chicos corriendo por la vereda lateral a la iglesia salimos a la ruta y las luces del auto apuntaron para el norte pasamos las canchas del pelado el dispensario de agua entramos a la parte donde comienza el parque industrial de la ciudad se notaba una bajada brusca en la temperatura de al menos 5 o 6 grados a continuación empezó la subida al cerro del bilicum una zona de explotación minera atravesado por la ruta 40 después de un paisaje de montañas al pie de la calle entramos al sector de las caleras unas fábricas enormes donde solo las luces de algunas máquinas trabajando a toda hora se podían ver pasando esto siguen unos 15 kilómetros de más montaña más oscuridad más ruta alcanzada la cima viene el descenso un descenso algo peligroso con muchas curvas cerradas solo te acompañan las luces del auto y quizá algún otro vehículo que venga de frente por el otro carril este que nos cruzó un Corsa Classic gris venía muy despacio a no más de 40 con las luces interiores encendidas se lograba ver una familia tipo madre padre un muchacho de unos 15 o 16 y una nena quizá de 6 años todos rubios casi incandescentes dentro del auto se veía que el padre buscaba algo o quizá bajaba el volumen de la música no mantenía la mirada fija en el camino ante la duda reduje la velocidad en el momento del cruce todos menos el conductor giraron a mirarnos sonreían como si habernos visto los alegrara saludé con dos toques cortos de la bocina no tuve respuesta mirando por el retrovisor pude ver a la nena mirando hacia atrás por la luneta saludaba con ambas manitos me causó ternura seguimos en los próximos 7 kilómetros no se vio absolutamente nada recién a casi 2 kilómetros de terminar la bajada pude alcanzar a ver un par de luces quizá un auto una camioneta o un camión por acá generalmente estos vienen acompañados de varias luces de colores y algunos con balizas intermitentes era raro parecía que no se movían no lograba apreciar si estaban quietas o avanzaban pobre se les debe haber quedado el auto o quizá pincharon dije a unos 50 metros un sonido me hizo pisar los frenos casi inconscientemente una fuerte explosión fue tan fuerte que mauro se despertó sobresaltado y los demás nos quedamos atónitos ¿qué pasó? no sé no sé frené al auto mirá mirá loco al estruendo inmediatamente le siguió el fuego la lumbre nos dejó ver que el auto estaba volcado irreconocible destruido había dado varias vueltas avancé con una mezcla de miedo precaución y solidaridad tenía que apurarme o ayudar a los pasajeros cuando llegué me tiré al piso para tener una mejor visión del interior del auto y lo que vi me dejó atónito nos bajamos con Martín a ver que había pasado y se podía ver en la calle el recorrido de las ruedas arrastradas como un intento desesperado de querer parar lo inevitable escuché un grito no era de ninguno de nosotros parecía de un nene impaciente me tiré al piso para tener una mejor visión del auto dado vuelta no se veía nada ni nadie solamente el fuego que empezaba a consumir el tapizado del auto otra vez el mismo grito me levanté y vi que la baulera estaba cerrada uno nunca sabe que puede haber ahí así que busqué la llave cruz de mi auto y la embestí contra la cerradura de la parte de atrás después de varios golpes seis o siete quizá más estaba como loco logré reventar la cerradura y una patada al costado fue suficiente para que la puerta se abra bruscamente hacia abajo había un bolso lleno de juguetes juguetes de niños muñecas bicicletas chiquitas pinturitas y algunas hojas con dibujos y muchos lápices de colores vení Cristian vamos al auto tenés el matafuego ahí llamemos al 911 Rubén y Mauro miraban desde enfrente Martín se les unió cruzando la ruta y cuando estuve a punto de cruzar nuevamente escuché el tono infantil de un grito desgarrador me di vuelta y a unos cinco metros sumergida del lado de la oscuridad vi a una nena rubia no más de cinco años remera amarilla tenía un jardinero de jean una flor en el centro y botones plateados lloraba pero no tenía signos de tener golpes o rasguños estaba limpia reluciente lloraba con las manos en la cara sentada al costado de la ruta con sus piernas estiradas en dirección a los cerros dándole la espalda a las líneas amarillas y blancas que marcaban y reglamentaban el camino comenzé a acercarme a ella y una voz que cruzaba la ruta me advirtió no cristian vení para acá sos talado es una nena hay que ayudarla debe ser del accidente me acerqué los demás seguían tratando de apagar el fuego y comunicarse con alguien cuando estuve frente a ella me agaché y le hablé ¿qué haces acá? no llores más vamos al auto no tuve respuesta solamente levantó la cabeza y pude ver su carita no tenía miedo dejó de llorar tenía un rostro angelical los ojos eran infinitos sus labios rosados la cara sutilmente sonrojada me hipnotizaba con su mirada no la toques me gritó Mauro me estiró los brazos como pidiéndola que la alce no podía negarme por más que en mi cabeza sonaba la voz de mi compañero con la prohibición no podía alejarme estaba enmarañado en el brillo de sus ojos la levanté y me di vuelta se la mostré a mis compañeros sonó otra explosión en el auto más fuego más calor los muchachos entendieron al instante que tenían que irse de ahí se subieron a mi auto los tres pero por más que intentaron no arrancaba la nena los miraba y se sonreía los miraba y los saludaba con ambas manitos la volvía a bajar al piso empezó a reírse la risa se escuchaba en todo el lugar el ruido del motor que no lograba las vueltas necesarias para arrancar y de repente unas luces aparecieron por atrás eran luces de un camión luces grandes cegadoras los chicos intentaron en vano salir las puertas estaban trabadas los vidrios no bajaban pedían ayuda sin embargo hay una recomendación entre los camioneros de la zona sea lo que sea que veas no pares cuando vieron que el vehículo no bajaba la velocidad no hacía cambios de luces y el viento los empujaba contra el clio cada vez más la desesperación pateaban el parabrisas para escaparse le pegaban a las palancas interiores de la cerradura pero era tarde yo me quedé paralizado miraba al costado mío y estaba la nena miraron a enfrente me miraron a los ojos de repente lo inevitable el estruendo de las chapas de ambos vehículos fue inmenso quedó perdido en la noche nadie lo escuchó nadie vio nada el camión volcó pero su conductor sobrevivió sin embargo el clio quedó volcado y explotó Mauro Bastías Martín Serpa y Rubén Almada los cuerpos de mis amigos yo declaré esto lo que me llevó a estar 10 años en un psiquiátrico la nena nunca apareció sin embargo entre las pertenencias adentro del auto encontraron comida ropa celulares calcinados y una jardinera pequeña con una flor en el centro la misma ropa que tenía la nena todos conocen la historia la muerte a veces no usa guadaña ni capucha a veces se disfraza de niña hola chicos soy Mari de Billingworth le quiero contar algo que me pasó en la clínica donde yo me atendía en Munro es una clínica de la UTA donde yo continuamente me tenía que hacer análisis de sangre porque soy paciente oncológica cuando estás en quimio todas las semanas tenés que hacerte análisis para ver si te bajaron la defensa bueno es un trámite la cosa que me arruinaron los brazos de tanto sacarme sangre y voy hace unos meses atrás a sacarme sangre y yo pongo de costado el brazo porque ya sé donde tengo la vena donde pasa la única vena que se me nota que es en el costado no en el medio como tienen todos a mí me pasa por el costado la vena entonces viene una chica le digo mira acá la tengo pincha acá y la chica me extrae con una mano maravillosa te digo la chica una piba jovencita rubia muy linda muy delgada y vos la ves súper saludable se veía le digo ay gracias que buenas manos que tenés sacas no me hiciste doler nada me dice bueno pedí por mí cuando vengas yo me llamo Manuela me digo bueno me dice ay pensar que yo la semana que viene tengo que hacerme toda una batería de análisis y le digo pero qué te pasa si se te ve re saludable no dice yo no puedo consumir absolutamente nada que tenga azúcar ni que se degrade en el cuerpo en glucosa es decir que no puede comer harina arroz papa nada nada de nada solamente carne y verduras ¿por qué? porque tiene un problema que cuando ella el cuerpo ella come algo tanta insulina manda el páncreas que le baja a 20 el azúcar cuando me lo dijo yo como tuve mi mamá que era diabética yo lo sé le digo pero eso es bajísimo con eso te podés morir y me dice ya me morí yo me quedé helada le digo pero cómo que te moriste sí me dice ella tiene 27 años ahora y eso le pasó cuando tenía 23 que fue cuando se enfermó dice que a ella le bajó a 18 el azúcar y bueno entró en coma la dieron por muerta pero mientras trataron de revivirla ella estuvo en el otro lado y viste cuando se le ponen los ojos llenos de cuando vos ves algo hermosísimo que estás flayando con algo maravilloso y me dice no sabes lo que es del otro lado es hermoso 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 todo hermoso todo hermoso el paisaje es hermoso y yo tenía el pelo largo hasta la cintura porque ya lo tenía corto todos hermosos como que vio gente más joven la que ella conocía y entonces me dice le digo pero y qué pasó me dice no dice vos no sabes cuando reviví cuando entré de vuelta al cuerpo no sabes lo que duele dice pegué un grito tremendo y dijo escuchen me dio una ternura cómo duele vivir grito cómo duele vivir y si fuera por ella hubiera querido que no la traigan de nuevo porque era tan hermoso del otro lado yo cuando escucho esos esos testimonios es como que uno pierde el miedo a la muerte yo tengo 63 años no me faltará mucho y de verdad con esos testimonios es como que no le tengo miedo a nada bueno chicos es una historia real de una piba que no tenía por qué mentirme una piba que vos la ves súper saludable y estuvo muerta y cuenta cuenta con los ojos llenos de maravilla bueno les mando un beso los felicito lo mínimo que te merecías es un martifierro te quiero mucho me encanta el programa saludos para vos Héctor te sigo en youtube porque no tengo radio y hago maratón y duermo toda la noche viendo programas tuyos porque sigue la tele prendida saludos a la mona y a todos un beso enorme gracias gracias por tus palabras el canal de youtube es arroba trasnoche paranormal ahí está el episodio bueno los tres episodios de los mano a mano paranormal que ya grabamos con Zuckdorf hablando del tema ovni con Fabiana Akin que es medium y con Antonio Laceras del fenómeno paranormal los pueden ver en arroba trasnoche paranormal ahí te podes suscribir gratis a medida que escucho el programa dice el mensaje sigo pensando en Cromañón claro habla mucho de la historia de Miriam que relató su experiencia paranormal dice se me puso la piel de gallina a tal punto que pude meterme en su historia y me dio mucha tristeza tristeza por escuchar todo lo que tuvo que pasar esta pobre mujer si bien yo era chico cuando sucedió esto prácticamente no le di importancia en su momento vi documentales y testimonios del hecho y son tan desgarradores como el relato de esta mujer siendo así que finalmente pude sentir lo verídico real y doloroso yo estoy convencido de que hay algo después de la muerte y como la pérdida de un ser querido hace que uno pueda confirmar eso me pasó hace muchos años murió una vecina muy amiga de la familia fue en época de verano pero cuando fallece cambió repentinamente el clima hasta parecía caer agua nieve es tan raro y en cierto punto extraño como suceden las cosas que el clima cambió totalmente apenas cruzamos las puertas del cementerio del lado de adentro nubes y frío del lado de afuera totalmente despejado el cielo y si bien había sol se había puesto frío y ventoso mi vecina había luchado contra un cáncer al que no pudo vencer y creo que todo lo que pasó el día del sepelio y posteriormente el día del entierro lo tomé como una señal de que al fin había encontrado paz y que iba a poder descansar en las semanas siguientes mi mamá la soñó algunas veces donde se le aparecía en sus sueños diciendo que ella estaba bien que no se pusiera mal gracias por este programa hola Héctor Mona Equipo quería compartir con ustedes esta historia que ocurrió hace un par de años cuando mi hermano era bebé él tenía una alcancía de ovejita que cuando le metían monedas hacía ruido un día mi hermano la dejó en la casa de mi tía y a la madrugada ella escuchaba el ruido pero de esa oveja ella se levantó a las dos de la mañana a buscar esa alcancía y no la encontró entonces se volvió a acostar después de un rato la volvió a escuchar ella se levantó a buscarla y esta vez si la encontró pero donde ya la había buscado pensó me estoy volviendo loca pero si ya pasé por este lugar entonces al dar la vuelta para sacarle las pilas para que no haga más ruido la oveja no tenía pilas y seguía haciendo ruido en su mano ella cree que se trata de un hecho paranormal quédense con nosotros estamos en vivo 10 y 33 el video de la nena fantasma en el hospital está subiendo de reproducciones ella tiene 17.688 lo pueden ver en mi instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok me gustaría que nos ayuden un poco voy a abrir si me permiten y ya saluda Lorena un mini vivo de instagram lo voy a abrir ahora para contarles esto que voy a dejar colgado en mi perfil bueno Mora estamos en el vivo quiero pedirles a todos y a todas los que nos están escuchando que le cuenten a sus seguidores de instagram que están escuchando la noche paranormal si podes hacer una historia en instagram etiquetándonos en la historia podes poner todavía no conoces la noche paranormal y etiquetas escucha bien arroba pop radio 115 arroba Héctor Locutor ok arroba soy la mona ok te invito a escribir una historia ahora en tu instagram podes mostrar la radio la app la tele podes sacarte una foto vos pero necesitamos que hagas una historia en instagram y digas todavía no conoces la noche paranormal arroba pop radio 115 arroba Héctor Locutor ok arroba soy la mona ok te parece buena idea mona me parece perfecto esperamos muchas historias para compartir juntos bueno ahí estamos lo voy a dejar colgado este vivo de instagram que estoy haciendo ahora 242 personas mirando que genio dice maica mona sos hermosa dice eduardo aguante la pop dice te queremos Héctor Rosy dice Valentina hola qué buen programa dice jorgelina hola Héctor buenas noches nina rebeca también fernando ley va genio Héctor fenómeno grosso venoso como como me como me conocen dice nico mira se te ve la cara arroba Héctor locutor ok ahí estoy en instagram necesito que hagan una historia de instagram etiquetándonos y en la historia hablale a tus seguidores todavía no conoces la noche paranormal eso tenés que poner en la historia arroba pop radio 115 arroba Héctor locutor ok arroba soy la mona ok bien perfecto se te ocurre algo más que puedan poner en la historia por favor nos recomiendan nos recomiendan ponen también de 21 a 24 arroba pop radio 115 no te pierdas la historia de la noche paranormal todo lo que a ustedes les gusta con muchos emojis y muy lindo para recomendarnos con todos sus amigos todos sus seguidores bueno hay un montón de gente saludos chicos muy buen programa los felicito caro Beatriz son los mejores Diego un abrazo ídolos los escucho siempre en mi viaje me ayudan a viajar dice mira que lindo mensaje que buena onda Jeyla los escucho desde 6 a besos gente que empieza a seguirte quedan saludos desde Entre Ríos escuchando hola Héctor saludos desde General Roca Luana y Mauricio nos mandan fantasmitas saludos a mi familia dice Fabi Núñez gracias Sergio por el saludo mi corazón pone rosa que está enamorada de Héctor claro bueno 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 hay gente viajando besos del camionero Fernando Aguirre que los está escuchando besos Fernando gente de Uruguay haciendo manitos hola Ema como estás saludos a Chip y Nachín escuchando de Córdoba Capital desde Belvil Córdoba los escucho desde hace 7 años saludos a Papo de Escobar saludos a Laura saludos de Neuquén cuánta gente conectada Héctor Bebé pone flor salta la linda con corazones los veo Nat Guerra trabajo en Arroyo Seco Santa Fe todo el país Héctor Rafael Calzada presente Polvorín es presente Diego dice tengo muchas historias ¿cuándo llamas Diego de Mendoza? llamanos que manden su teléfono por privado y lo llamamos nosotros los que tienen historias manden teléfonos por privado que no gastan lo dice siempre Héctor desde Catamarca Leo te mando un abrazo Héctor un beso grande Vale te amo te dicen saludos de Pablo y Joana Genios Totales La Caleta presente Río Tercero Córdoba saludos gracias Víctor por los piropos Bebote Héctor pone hola de Córdoba Río Tercero viajando para Córdoba el camión bueno son miles Mercedes saludos y siguen llegando Munro me quedé en moto gracias en Instagram Mauro Campaniolo está en la puesta al aire de Pop Radio lo estoy mostrando en mi Instagram producción allá está Iván Cano y Macarena Ruiz Guini Azul Iván Gonzalo en la producción Iván Gonzalo tal cual bien bueno y estamos tomando mate no me sacaste uno ¿cómo no? ninguno ah porque tuvimos que hacer una cosa sí perdona te voy a cebar ahora te voy a cebar un mate ahora digamos Héctor que te encontraste con el mate este año yo te digo tomando mate no me lo imaginé jamás pero este programa te invita y porque estás en charla estás escuchando historias por ahí estás viajando siempre va un matecito al lado mira te acabo de hacer un super mate y los que están preparando la cena mira a ver se prenden te lo doy te lo doy a ver cómo está al micrófono a ver al micrófono así la gente vamos a probar el matecito lo puede vieronlo espectacular de San Ramón o Nató te escuchan mate paranormal que bronceado dicen ya se me está yendo sepanlo genios totales Santa Fe presente Héctor te falta la matera ponen bueno porque trajo regálenme la regálenme regálenme ya le regalaron super terra regálenme la matera es lo que me falta necesito una matera chupe chupe que es trabajo te dicen que fuerte que bárbaro se prenden a todo bueno voy a cerrar esto y lo dejo colgado y seguimos con el programa en vivo pero recuerden por favor compartir una historia en Instagram diciendo que escuchan la noche paranormal etiquetándonos arroba pop radio 101 5 arroba soy la mona ok arroba Héctor te invitamos a subir una story diciendo que escuchas numeral la noche paranormal dame un segundo la noche paranormal la podes subir en cualquier horario capaz que des esto mañana la gente que escucha en spotty o la gente que escucha en tu youtube y arrobanos ya quiero recibir historias bien arrobanos ya tengo una de barbie marcusi bien bien arroba pop radio 101 5 arroba soy la mona ok soy la mona ok arroba Héctor locutor ok bien bueno lo subo lo comparto ya quedó este vivo en mi feed de Instagram en arroba Héctor locutor ok en un minuto seguimos con esto está Lorena en vivo Lorena estás ahí hola Héctor ¿cómo va? bien gracias por esperarnos te escuchamos escuchamos tu historia noche ideal porque está lloviendo acá en Bahía que bueno que bien da el ambiente excelente bueno adelante te escuchamos bueno empiezo yo de chica siempre digamos vi cosas o bueno sentí digamos como era chica no por ahí no le daba tanta importancia a medida que iba creciendo ya es como que sí sentir energías en determinados lugares y bueno esto me pasó en el 2014 2015 yo estaba embarazada de mi nene nos habíamos ido a vivir a la casa de los abuelos de mi marido había fallecido mi suegro entonces nos fuimos a vivir ahí al principio todo bien una casa grande reciclada digamos la parte de adelante es una casa antigua y la parte de donde estábamos nosotros una casa reciclada digamos una noche yo estaba limpiando y cuando me agacho así siento que algo me pasa por el lado del brazo como que me rojo y alcanzo a ver como una imagen que traspasó la pared digamos no llegué a ver bien sé que era algo alto pero no llegué a ver qué era digamos y más me quedé digamos porque estaba sola encima y a partir de ahí ya no me sentía cómoda en la casa o sea había una parte donde estaba el lavadero y yo siempre como que me da miedo estar ahí y bueno mi hija muchas noches ella dormía en una pieza y nada tenía muchos estos digamos parálisis sueño y bueno y como que la pieza esa también había un placard y como es y bueno nada qué pasó la casa estaban los placares con toda la ropa de los abuelos y mi marido digamos cuando nosotros nos jugamos paqué todos digamos y yo pienso que como que al haber cosas esas energías quedó ahí no sé si era de ellos o qué pero era como que no me sentía cómoda me daba miedo estar ahí sola sí y bueno eso me pasó una vez después una vez yo vendía ropa vino una señora que ahí me llamó la atención digamos porque le digo bueno pase y cuando va a entrar así se queda y yo siempre pensé que esta mujer sintió algo lo mismo que sentías vos claro yo pienso que esta mujer presintió algo o algo la hizo que no entre a la casa claro y bueno después que nació mi bebé a la semana se prendió fuego la casa esta y nada fue un ventilador que había dejado andar casualidad empezó a andar bueno yo me acosté a dormir cuando me levanto estaban todos los chispazos del ventilador entonces pienso de que todo tiene que ver con todo digamos que había algo malo ahí gracias Lorena por contar la historia gracias por estar tengo muchísimas para contar bueno mañana nos seguís contando te mandamos un beso dale un beso a todos y bueno gracias por por haberme llamado y poder contar gracias gracias a vos un beso un beso chau chau Héctor Mona acá estoy escuchándolos Sergio José C. Paz firme con este programa Héctor esperando los relatos Roque Javier también te escuchamos siempre estamos lejos pero no nos perdemos este programa saludos para Pablo que está en Jerusalén escuchándolos Héctor Mona buenísimo el programa adelante Norma de Becar hola buenas noches acá volviendo desde Córdoba escuchando la pop hola Héctor buenas noches somos fans tuyos y de Mona somos Mari y Marcos en el campo Berizo La Plata tenemos varias para contar Héctor acá en Rafael Castillo Luchi y Mika haciendo dormir a Jonah que es un bebé de un año y medio te escuchamos siempre alto programa siempre estamos rodeados de almas y hay más historias hola Héctor buenas noches soy Aixa en mi infancia y adolescencia viví muchas experiencias paranormales una de ellas básicamente fue en torno a mi madre desde que tengo memoria recuerdo que mi mamá tenía pocas amigas yo tenía menos de 10 años iba a la primaria la amiga de mi mamá un día viene a visitar la casa y le regala una estampa un poco extraña mi mamá pregunta para qué servía a lo que ella responde te va a ayudar mucho a proteger tu casa y tu familia ella le dijo que tenía que enterrarlo en una maceta la que más le guste mi mamá lo hizo tal cual le dijo la amiga días después empezamos a sentir la casa pesada totalmente fría y de noche era una oscuridad total te daba miedo y escalofrío no podíamos dormir teníamos pesadillas horribles mi hermano mayor se despertaba a los gritos en la noche no teníamos nada para comer mis viejos se habían quedado sin trabajo un día mi mamá desesperada consulta con una conocida del barrio lo que estaba pasando y es cuando esa mujer le pide que le enseñe la estampa mi mamá vuelve a casa con la mujer busca la maceta que ya estaba podrida porque fueron pasando los días la maceta no estaba por ende la estampa tampoco estaba pero le contó le describió cómo era la estampita le dijo tenía la forma de un esqueleto cubierto con un velo negro es cuando ella se sienta y le explica a mi madre por eso ustedes tenían sucesos pesadillas es horrible el frío intenso en la noche y esa oscuridad que daba miedo a atravesar se trataba de la misma entidad y ahí nos contó que se trataba de san la muerte 10 de la noche 47 minutos está Lili en vivo hola Lili buenas noches hola Héctor buenas noches cómo estás tanto tiempo un gusto bienvenida Lili aquí estamos con la mona expectantes por tu historia que entiendo que es algo que te pasó en el último tiempo si hola monita buenas noches a vos también buenas noches Lili bienvenida gracias te quería felicitar antes que nada Héctor por el Martín Fierro la verdad es lo menos que te mereces y bueno todo lo mejor para todos los éxitos que seguirán llegando gracias Lili gracias de verdad no por favor sabes que te quiero muchísimo y siempre deseándote lo mejor gracias de verdad se siente el afecto te agradezco no por favor Héctor bueno paso a la historia para no quitarte mucho tiempo bueno yo estaba embarazada de mi primera y única hija hace 24 años y bueno era lunes yo esa semana ya tenía programada mi cesárea para el día viernes bueno no me preguntes por qué pero yo desde el lunes a la mañana amanezco llorando pero a borbotones no no me dolía nada no me sentía mal mi esposo se estaba preparando para ir al trabajo se fue muy mal obviamente viéndome en las condiciones que yo estaba que no podía parar de llorar pero yo tampoco le podía explicar el por qué bueno convengamos que yo soy una persona ya de por sí muy intuitiva pero jamás me iba a imaginar lo que pasó o lo que iba a pasar después bueno yo desde que me casé todos los días hablábamos por teléfono con mi padre porque teníamos una relación hermosísima ¿no? mi padre era mi amigo mi cómplice mi compinche mi todo como yo me quedé sin mamá desde muy jovencita bueno la relación con él con los años se fue afianzando cada vez más ¿verdad? bueno en Imaginati esperando a su primer nieta saltando en el aire de la alegría ¿no? todos los días preguntándome cómo estaba todo comprándole cosas cuando ya sabíamos que era una nena bueno programando y armando todo como cuando un abuelo espera a su primer nieto ¿no? bueno ese día yo me acuerdo que quise preparar una rica comida y dije lo voy a llamar a papá para que venga a cenar pero ese día tampoco me preguntes por qué lo quise llamar lo empecé a llamar más temprano que de costumbre nosotros teníamos un determinado horario para que él me llame a mí o yo lo llame a él y yo ese día lo empecé a llamar antes como él no tenía un horario fijo de trabajo se lo manejaba a él pero me llamaba la atención que no me atendía ¿viste? pero digo bueno lo estoy llamando antes de la hora prevista no debe haber llegado cuando llega la hora lo sigo llamando lo sigo llamando y nada no me atendía él vivía solo bueno ya me empiezo como a inquietar un poco ¿viste? y de repente cuando estoy preparando te digo la verdad estaba preparando unas empanadas y cuando estoy preparando yo tengo una mediunidad intuitiva o sea yo siento no escucho siento interiormente cuando un espíritu o un alma me habla o me dice algo ¿no? entonces en ese momento te juro les juro siento a mi costado ¿viste? cuando vos tenés la mirada la vista periférica bueno yo no miro pero siento a mi izquierda la presencia de él ¿qué me dice? clarito clarito interiormente no auditivamente me dice hola mi amor quería decirte que no te pongas mal que yo voy a estar siempre con ustedes siempre voy a estar al lado de ustedes siempre los voy a proteger siempre los voy a cuidar perdón ¿eh? si si estás emocionada y déjalo dejar salir esa emoción porque está bien forma parte de lo que viviste si porque como vos decís siempre acá no es todo de miedo ni de cosas que puedan transmitir miedo a los oyentes también hay historias sobrenaturales y místicas y también de este tipo que nos transmiten como una lucecita de esperanza ¿no? si si bueno me dijo yo voy a estar siempre con ustedes los voy a cuidar voy a cuidar a la nena y yo viste que en ese momento digo bueno no 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 acá algo raro está pasando viste que las embarazadas la monita creo que es mamá me debe entender totalmente estamos sensibles viste cuando estamos con la con la pancita y digo no no esto debe ser que algo raro que anda pululando en el aire que me quiere perturbar y me quiere hacer poner mal entonces paso me voy a mi habitación donde yo tenía una fotito de de mi madre que también había fallecido cuando yo era muy jovencita y miro la foto de mi madre me detengo como que hay algo que me detiene a mirarla y también interiormente intuitivamente siento que mi madre me dice quedate tranquila que ya está conmigo y está bien y dije no esto es muy fuerte ya viste vamos a a poner un poquito de música viste cuando vos decís vamos a descomprimir si si tal cual yo eso quise hacer en ese momento y lo hice bueno seguí con mis cosas como no dándole pelota viste al asunto y cuando seguí llamando y veía que no me contestaba bueno a la nochecita nos fuimos con mi esposo a la casa y bueno fue muy triste porque ya estaba fallecido estaba tirado en el baño hacía bastantes horas y bueno nada fue un paro cardiorrespiratorio pero a lo que voy es al hecho de que las personas más que nada los seres queridos están allegados como un padre una madre de alguna manera tratan de hacerte saber cuando se están yendo o cuando se están por ir esto no es ficticio esto es real y solamente las personas que lo vivimos lo podemos certificar podemos dar fe así que nada esa es mi historia perdón si si me quebré un poquito pero era más que nada para transmitir un mensaje de esperanza de que ellos simplemente pasan de un plano a otro pero que la muerte no existe la única muerte que existe es la física nada más bueno gracias por tu historia Lili no por favor les agradezco que me hayan escuchado y y por haber por su valioso tiempo que para mí es muy muy valioso que me escuchen te mandamos un beso un beso muy grande para todos y otra vez felicitaciones y prepárate para los premios que van a seguir llegando vamos por eso gracias Lili no por favor chau 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 y estaba Lili en vivo con la historia de la pérdida de su madre ustedes saben que esto pasa mucho no si quieres contar la tuya tu historia tu evento 1127841073 en un audio por whatsapp 1127841073 podes escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal o podes escribir la historia la podes escribir y mandar al whatsapp 1127841073 o la podes escribir y mandar por mail a trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com el directo de pop 45354204 45354204 en un programa de radio hicieron una especie de experimento llamaron por teléfono a una casa que supuestamente estaba embrujada y en la que supuestamente no había nadie que pudiera levantar el tubo y atender el teléfono escuchen ustedes lo que pasó en tiempo real el llamado y atiende una entidad una entidad sobrenatural puede atender el teléfono y hablar con nosotros escuchen ¿quién eres tú ser? háblame ¿qué haces ahí? tienes que salir de ahí tienes que salir de allí comunícate ser entidad ¿estás allí todavía? eso sí ya se oyó más claro esto sí fue una respuesta es una mujer que está siendo atacada por fantasmas y dejó su celular dentro de la casa porque el pánico prefiere hacerlo y salir de su casa y nosotros llamamos y lo mandamos entidad dime quién eres dime tu nombre dime tu nombre dime cómo te llamas quiero ayudarte no te quiero hacer daño ¿cómo te llamas? hola Luis ¿eres tú? ¿así te llamas? ¿te llamas Luis? ¿qué haces ahí Luis? ¿qué haces ahí en ese sitio Luis? ¿estás penando? ¿qué haces ahí en ese sitio? Luis ¿falleciste? ¿quién te mató? dame un nombre ¿luís? si le entendí como si soy Luis no se escucha muy extraño ¿luís? ¿qué quieres? ¿quién está allí? yo no sé si esto es verdadero porque tampoco me la voy a jugar esto es un programa que se llama el cartel de la mega de Colombia en el que supuestamente llamaron por teléfono en vivo a la casa donde había una entidad y atendía a la entidad que se llamaba Luis se entiende perfecto el nombre cuando lo dice puede estar trucado sí pero también puede ser real los conductores del programa aseguran que es real y yo que recién les decía a ustedes me parece que tenemos que probar hacer algo así nosotros también para mí sí yo estoy ahora convocando a los inspectores paranormales que tienen la Spirit Box para que vengan un día al estudio de la pop ahora se lo voy a pedir ahora porque voy a grabar el mano a mano paranormal con Fabiana Quini con los inspectores paranormales ella que está aproveitar que vengan una noche sí lo voy a grabar este viernes y lo vamos a estrenar el sábado 4 de marzo interesante experiencia Héctor pero ¿ustedes se animan a hacerlo acá en vivo? y sí para entonces que le mando Nahuel a ver si quieren que venga este viernes me encantaría si puede ya ¿lo hacemos este viernes? ¿a vos te da miedo? Macarena Macarena está preparada bueno pero con miedo y todo la vida hay que tomar decisiones querida miedo tenemos todo Nahuel casi me como el teléfono Nahuel escuchame el viernes grabamos con Fabiana a las 5 de la tarde en Santa Felicitas pero ¿podés venir el viernes a la noche a la pop con la Spirit Box? ¿podemos hacer una sesión en vivo en el estudio de pop? tipo 11 de la noche te copás abrazo bueno si se anima es a matar o morir es que sea lo que Dios quiera ¿eh? nunca se hizo una experiencia en radio en Argentina al menos te digo ponemos la Spirit Box acá en el medio de la mesa ponemos una cámara que grabe todo por si pasa algo y grabamos ¿podemos ir a la casa abandonada enfrente? ¿qué hay enfrente? ¿una casa abandonada? que dicen que hay espíritus bueno anda vos y nosotros desde acá hacemos el programa contanos que ves anda y contanos que ves no yo no me animo no yo no me animo yo no me animo te digo las verdades y yo llego hasta acá delante del micrófono me va a ver guapo pero meterme así en una casa embrujada ni en pedo no pero si me animo a lo de la Spirit Box porque porque primero es inofensivo o sea barra una frecuencia si se escucha algo lo vamos a escuchar todos va a ser en vivo me parece que va a estar buena la experiencia pero no quiero hacer nada de lo que no esté segura la gente que nos escucha me gustaría que me que me hagan saber si o no hacemos lo de la Spirit Box el viernes si o no me gustaría que me escriban ahora en arrobahectorlocutorok por privado y me digan Héctor si o Héctor mejor no con argumento es una encuesta en vivo arrobahectorlocutorok y arrobahectorlocutorok ¿quieren que haga una encuesta en mi Instagram? por si cuando y por no vení al estudio Magdalena para hagamos una historia de los tres para es un minuto esto y ya seguimos con el programa van que a ver que quiere la gente tiene que ser bien interactivo esto vengan atrás mío y le hablo yo al micrófono ustedes hablenle al Instagram para bueno queremos hacer una sesión de Spirit Box acá en vivo en el estudio de Pop ustedes nos tienen que decir si o no vos que opinas Mona si para vos si dale para adelante para vos si para vos Maca me da mucho miedo bueno ustedes que opinan por favor acá en esta encuesta bien listo ahora lo subo a Instagram arrobahectorlocutorok hacemos hacemos o no hacemos hacemos producción dijo que no hacemos si no y le agrego una tercera opción y por qué o no si no no sé no cuál podría ser la tercera opción la gente nos va a decir que sí o cuándo no más adelante mejor mejor hacerlo en tu casa bueno listo ya subí la encuesta pueden ir a opinar ahora arrobahectorlocutorok arroba maqui ruiz línea su arroba votó que no la producción no lo puedo creer la verdad que con producción con productor asesino sé andá a decirle a otro conductor no los miedos se hacen lo vivo falto dice ahora está amenazando ay falto no escuché eso ay que barbo que cocorita te da mucho miedo mirá si se me mete un espíritu dice Macarena ya se metió ya se metió el espíritu olvídate tendrías que haber dicho mirá si se me mete otro espíritu bueno quédense con nosotros próximo bloque hay más historias se viene la historia central estreno Carmen Peña desde México y vos 4-535-4204 el whatsapp 11-27-84-1073 un minuto y volvemos estás en la pop escuchando a Héctor Rosy Héctor buenas noches Nahuel mi nombre lo voy escuchando mientras manejo escuchando el tema yo recuerdo que en mi infancia no sé cuatro o cinco años tuve una especie de sueño en la que en la que yo era una niña o sea una nena yo me miraba o sea tenía la perspectiva desde mi mirada miraba mi cuerpo y tenía el cuerpo de una mujer de una nenita ¿no? de esa edad que yo tenía y lo raro fue que cuando me despierto de ese sueño me sentía raro el hecho de ser de ser un nene no sé si me explico como que lo raro era ser un nene y sentía más real el sueño que la vida real me llamó mucho la tiza y siempre eso me dejo marcado y lo pienso cada tanto así que nada abrazo hola Víctor buenas noches soy Luca de Bursaco hace unos cuantos años sabés que tuve un sueño horrible una pesadilla soñé que yo era un soldado me encontraba en un bosque con niebla y una persona un tercero me olvidaba a dispararme en la cabeza a una criatura te juro que me desperté totalmente transpirado asustado y es como que recorraba el bosque como si hubiese estado en ese lugar era pleno invierno los árboles estaban todos pelados sin follaje la verdad que horrible horrible que tal buenas noches como están todo bien bueno para resumir yo soy Rodrigo de Buenos Aires de Granbur así que esta sería mi historia paranormal cuestión que subo al primer piso de la construcción de la casa de mi suegro él tiene departamento subo al primer piso a dejar una pala tipo 9 de la noche hace más o menos 3 años y escucho un ruido de puerta como que se abre una puerta cuestión que no hay ninguna puerta ahí porque las aberturas no estaban colocadas todavía cuestión que me cagué todo entonces salgo del lugar todo oscuro encima porque no había luces todavía estaba a terminar el lugar cuestión que salgo bajo y le cuento a mi a mi señora le digo che escucho un ruido de una puerta como que se abre y le digo me cagué todo porque no hay puerta ahí qué raro me decía bueno cuestión que abajo los inquilinos de abajo de la planta baja les cuento se cagan de risa cuestión que voy dejo el teléfono en grabación subo dejo el celular y se escuchaba más o menos media hora se escuchaba como que trabajaban como que se escuchaban hierros martillazos y demás y qué raro decíamos nosotros porque después escuchábamos los avis y decíamos no puede ser porque no hay nadie o sea no había nadie absolutamente nadie cuestión que la segunda noche subo dejo de vuelta el teléfono y se escucha que silban o sea literal fue así que silbaban fue una onda así en el silbido así silbaban la piel de gallina que nos puso esa noche la verdad que fue increíble la tercera noche subo de vuelta dejo el teléfono hasta que hablaron o sea realmente fue lo más loco que vivimos porque nos dijeron hola o sea nos dijeron hola y después nos vuelven a repetir hola estoy acá o sea después de eso nunca más escuchamos por qué porque tuvimos que subir dejar una vela como para darle iluminación o sea mejor dicho darle luz así que nada fue lo más loco que vivimos después no se volvió a escuchar más nada no hemos escuchado más nada y los inquilinos de abajo se quicaban porque se escuchaban ruido de noche como que hacían ruido arriba así que la verdad nunca supimos qué pasó o capaz que antes había pasado algo en el lugar la verdad fue muy loco así que de hecho mira hoy en día vivimos ahí nos mudamos así que nunca escuchamos más nada así que por suerte nunca pasó más nada pero sí la verdad que fue una experiencia muy loca y fue lo más allegado a un espíritu que tuve yo así que bueno esa fue mi historia así que nada gracias por escucharnos gracias a vos querido once y cuarto de la noche en la república argentina ocho y cuarto de la noche en méxico ahí nos vamos ella es locutora conductora y actriz de doblaje le pone voz y cuerpo y alma también a historias del más allá el programa líder del fenómeno paranormal en méxico ella es carmen peña en vivo con nosotros hola carmen buen miércoles mi querido héctor mona saludos para todos los que están ya escuchando la noche paranormal bienvenida carmen el gusto de recibirte con héctor muchas gracias qué gusto estar aquí con ustedes pensábamos y hablábamos con la mona recién mientras te conectábamos carmen qué ganas que tenemos de ir allá a méxico a compartir un programa con vos creo que lo vamos a focalizar y enfocar tanto para que se dé cuando uno desee algo sí 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 por favor hay que hay que decir a nuestra mente que vamos a ir ustedes para acá yo algún día para allá y verán que se nos va a hacer se nos va a hacer estar en pues como intercambio en estos programas que son hermanos programas hermanos que nos separan muchísima distancia pero afortunadamente nos une el lenguaje no sí tal cual y vos sabés que hay algo en los espíritus de estos programas en el espíritu de ambos programas que es muy similar y tiene que ver con la gran comunidad que se crea a partir del programa que si bien se hablan de temas terroríficos o a veces un poco siniestros la gente lo recibe con muy buena onda porque también decinos si pasa lo mismo con historias del más allá el hecho de hablar de la vida después de la muerte y más para ustedes los mexicanos que como siempre decimos tienen otra mentalidad en función de los ritos mortuorios o del lugar que se le pone a los seres queridos que no están termina siendo terminan siendo programas espirituales y esperanzadores de que hay algo más después del plano físico ¿no Carmen? Exactamente mi amigo muy bien dicho y yo creo que es ahí donde también más allá de espantarnos ¿no? todos con estas historias y ¡ay qué miedo! ¡ay nanita! como decimos en México pues también esta es otra parte en donde somos espíritu somos espíritu cada una de las personas que hacemos el programa que lo escuchamos y que por supuesto estas historias claro que nos dan terror algunas pero otras mucha esperanza de que también aquello milagroso angelical puede ser prueba de un hecho sobrenatural claro claro está todo conectado ¿no? ciertamente antes de meternos con la historia que tenés para hoy quiero invitarte a dar tus redes sociales las redes del programa para que la gente que nos está escuchando pueda también seguirte directamente a vos sé que te escriben mucho y también escuchar el programa Carmen mi amigo sí muchas gracias por eso porque efectivamente hay mucha gente que se va de tu programa a historias del más allá y eso bueno como lo pagamos así es que muchas gracias por eso y a mí me encuentran como Carmen Peña esto en Facebook en Twitter y en Instagram ahí estamos y también los invito a que busquen sigan historias del más allá nuestro canal está en YouTube el oficial lo encuentran como historias del más allá radio mexiquense Facebook historias del más allá la página con mayor número de seguidores es la oficial y Twitter arroba del más allá guión bajo oíme antes de empezar con la de comenzar con la historia una duda que tengo que tiene que ver con redes sociales en México utiliza mucho Facebook ¿no? le dan como todavía tiene un lugar muy importante Facebook tal vez más que Instagram o es mi impresión mucho más que acá sí 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 de hecho era lo que platicábamos la otra vez ¿no? por ejemplo ustedes tienen mucha actividad en Twitter cosa que en México casi no se utiliza para algunos programas específicamente sí pero normalmente la red que la mayoría de mexicanos usamos todavía con mucha frecuencia es Facebook y Facebook más allá de la edad ¿no? porque escribe también mucha gente joven sí sí muchos jóvenes estamos en Facebook es como la plataforma más accesible para nosotros después a lo mejor YouTube después un poco Instagram y yo creo que al final está Twitter te hago la última de curiosos también y de como la mona somos y vos Carmen personas de los medios te quiero preguntar a vos que sos parte también de los medios allá en radio y televisión la noche el horario que nosotros en el que nosotros trabajamos en radio vos nosotros acá estamos en lo que en la tele en el mundo del espectáculo argentino se define como el prime time televisivo que es el horario de mayor encendido del televisor bueno nosotros hacemos radio sin embargo nos va muy bien hay mucha gente que elige la radio por sobre un programa de televisión ¿qué pasa en México con la televisión a esta hora? bueno en el horario tuyo ¿no? por la diferencia horaria todavía es más temprano allí pero cuando llegan las 10 de la noche de México el ritual como decimos aquí de escuchar radio obviamente con ustedes sigue existiendo pero ¿hay propuestas televisivas? ¿o la gente se va volcando también ahora a plataformas a la radio? hay como una vuelta a la radio fíjate que con historias del más allá hemos visto que hay mucha gente que el programa por televisión sale a nivel nacional hemos visto que hay mucha gente que todavía llega a casa y se pone a ver televisión todavía hay mucha gente que hace eso aunque yo debo decir que las nuevas generaciones lo que están haciendo es mudarse a las plataformas es decir ya sea un medio como Facebook ya sea un medio como YouTube o de plano todo esto Netflix Amazon Prime Video etcétera para ver otro tipo de contenidos sin embargo si por supuesto el Prime Time de la barra televisiva sigue siendo más o menos de 8 a 12 de la noche exactamente y nosotros vamos de 11 a 12 así es que estamos de gane bueno estamos espectacular y no nos podemos quejar Carmen Peña está en vivo con nosotros la historia de esta noche se titula La Señora del 5 y somos todo oídos Carmen venga venga vamos a imaginarnos esta historia todos los que estamos escuchando la noche paranormal sumérjanse en lo que va a pasar en una ciudad llamada Mexicali en el estado de Baja California Norte México hace muchos años en el centro de esta ciudad vivía una señora con sus 5 hijos la mujer era famosa en el poblado debido a que continuamente los maltrataba los insultaba con groserías y les propinaba tremendas palizas tan fuertes que en una ocasión dejó cojo por un par de semanas a su primogénito esta situación creó despego maternal y resentimiento en los hijos lo que originó que años más tarde cuando todos crecieron la abandonaron a su suerte todos se casaron y sin pensarlo dos veces emigraron a otra ciudad tratando de olvidar su desdichada infancia al lado de aquel ser malo llamado madre pasó el tiempo y luego de vivir varios años en soledad la señora se sintió culpable y con remordimientos tanta era su pena que acudió a la iglesia en busca del padre para confesarse a medida que la mujer hablaba el sacerdote se sorprendía de todas las crueldades que esta había cometido con sus hijos debido a que eran muchos y muy graves sus pecados el religioso le dijo que con rezar no bastaría para absolver sus males de tal manera le indicó que debía viajar hasta el Vaticano para encontrar el perdón de Dios ya que de lo contrario estaría condenada por el resto de sus días y también después de su muerte la mujer confundida por la penitencia dijo al padre que no tenía suficiente dinero para realizar el viaje entonces el religioso le aconsejó pedir limosna pero para que su castigo fuera mayor solo debía aceptar monedas de cinco centavos si alguien bondadoso le ofreció una cantidad mayor la mujer con toda la pena de su corazón tendría que devolverla la mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión todas las mañanas y tardes se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero mucha gente se sorprendía que la mujer rechazaba monedas de otro valor por ese motivo en muy poco tiempo fue conocida como la señora del cinco transcurrieron muchos años más y esta no lograba reunir la cantidad suficiente para realizar su viaje cuando por fin estuvo a punto de conseguirlo enfermó gravemente y murió días después de su muerte un señor que caminaba frente a la iglesia había una viejecita de apariencia humilde que portaba un velo en la cabeza muy lentamente la mujer se le acercó y le dijo señor no me regala por favor un cinco no tengo pero toma esta moneda de veinte en ese momento ella se descubrió la cara y enfadada la reviró yo no pedí veinte centavos le pedí cinco lo maldigo lo maldigo el señor aterrado se echó a correr pues al descubrirse el rostro se percató que era una calavera a partir de esa noche todo cambió en la ciudad pues muchas personas relataban lo mismo acerca de esta aparición pero lo peor estaba por venir aquellas personas que obsequiaban monedas distintas a la cantidad que pedía la anciana eran maldecidas por lo que al poco tiempo eran víctimas de las desgracias más crueles morían en un accidente se lesionaban de por vida perdían la razón y eran confinados a hospitales psiquiátricos entre otras tragedias ante esta situación los ciudadanos tomaron sus precauciones no salían a la calle si no llevaban consigo por lo menos una moneda de cinco centavos lo mismo sucedió dentro de los hogares las amas de casa siempre procuraban tener un frasco con este tipo de monedas pues al espectro de la anciana en pena se le vio también tocando puertas diciendo no me das un cinco por favor se dice que la próxima o el próximo podría ser tú cuando escuches por la noche o madrugada que tocan a tu puerta no abras si no tienes una moneda de cinco centavos ay dios mío carmen en vivo en la noche paranormal a las once y veintiséis estas historias y todas las que llegan a partir de los radioescuchas de los oyentes lo pueden escuchar en historias del más allá que comenzás a la una de la mañana de argentina una m así es que no se lo pierdan una a tres amigo el horario ideal para que te espanten escucha hoy le preguntábamos hoy le hoy invitábamos a la audiencia de argentina a subir una historia en instagram etiquetándonos te podemos pedir lo mismo a vos que subas una historia en instagram no sé si estás en tu casa o si ya estás en la radio en el edificio de la radio pero nos gustaría que subas una historia y etiquetes arroba pop radio 115 arroba soy la mona ok arroba héctor locutor ok perfecto puede ser que nos digas algo en una historia y nosotros la compartimos carmen claro que sí con todo gusto cuenten con ello más tarde estaré subiendo la instagram bueno mira que la esperamos así la gente además te conoce y te empiezan a seguir venga venga por favor bueno la hacemos entonces en un ratito nada más te vamos a dejar para que te prepares para el programa pero el remate de este bloque es tuyo carmen muchas gracias querido héctor querida mona siempre es un placer estar con ustedes y por supuesto a todos los que nos están escuchando a los oyentes de la noche paranormal les decimos ojalá que esta noche puedan dormir a gusto tranquilos en su cama pero si no por lo menos que vengan esas dulces pero muy dulces pesadillas adiós hasta la medianoche hasta la medianoche escuchas a Héctor Rosy en la pop ciento uno cinco esta es la historia real de el lamento del niño muerto en primera persona persona primero que nada gracias por recibir mi historia me llamo Paolo soy de la provincia de Mendoza años atrás me sucedió esto que tengo ganas de contar yo tenía 21 años nunca había trabajado antes imagínense lo feliz que me puse cuando me ofrecieron trabajar como guardia de un museo la paga era buena pero ni por loco me iba a imaginar que esa primera incursión al mundo del trabajo iba a ser una experiencia aterradora la primera noche yo estaba bebiendo un café me acuerdo que en la mesita dejé un atado de puchos para fumar más tarde desde donde estaba me pareció oír ruidos en la sala contigua como pisadas o algo así me levanté y fui a inspeccionar entré lo único que vi pero que no me pareció cosa rara fue un cuadro que estaba medio torcido lo acomodé y volví a donde yo estaba me senté di un sorbo de café sentí un asqueroso gusto a tabaco y escupí todo a ver puedo creer que yo sea medio pelotito como para no darme cuenta y dejar caer un pucho en la taza pero el cigarro estaba partido todo el contenido se liberó en la taza eso no era normal igual no quise darle importancia durante mi primera semana las cosas que me fueron pasando eran tonterías esas que te invitan a pensar que te estás dejando engañar por tu propia mente por ejemplo una vez yo estaba escribiéndome por whatsapp con un amigo le envié un párrafo contándole algunas cosas después veo que me llega un audio en notificaciones lo reproduzco y mi amigo decía cómo no te va a dejar ella si sos tan boludo te sentaste en el teléfono o qué no entendiendo qué pasaba miré el chat y vi que después de mi párrafo se habían tipeado un montón de letras y caracteres aleatoriamente a ver yo dejé mi teléfono en la mesa era imposible que se hubiera presionado la pantalla otra noche tuve una llamada con mi madre y ella dijo oír el llanto de un niño pero yo no escuchaba nada dos semanas más tarde mientras salía de mi guardia temprano por la mañana me di cuenta que me había olvidado un cuadernito donde anotaba cosas retrocedí con la moto un par de cuadras hasta el museo pasaron dos cosas primero mientras estaba volviendo con la moto saludé a un amigo al parar en un semáforo más tarde este amigo me iba a llamar para hacer algo y me diría ¿quién era el pibito que iba atrás en la moto con vos? le dije que se dejara de joder que no me iba a asustar con eso lo segundo fue que al llegar a mi casa quise anotar un par de cosas en el cuaderno al abrirlo encontré garabatos rayones y en una caligrafía infantil estaba escrita una palabra en italiano morte pensé que eso también era una joda que mis compañeros de trabajo me hacían yo sabía había muchos rumores que circulaban sobre un fantasma que le decían Luisito pero que quieren que les diga yo era escéptico de a poquito ese fantasma me iba a dar más razones para creer en su existencia mi noche en el museo no era como esa película que es un cago de risa durante otra guardia nocturna me pasó a estar caminando y escuchar que silbaban a mis espaldas una noche lo insulté y el gasparín ese de mierda se puso como loco cansado de escuchar risas y pasos grité pendejo malcriado dejame de romper las pelotas al rato no más fui al baño y la puerta casi se me cierra en la mano yo había dejado la linterna en mi oficina es una de esas largas al regresar no solo la encontré en el piso era pleno verano el ambiente bajaba la temperatura drásticamente no miento me salía vapor de la boca las luces de la oficina parpadeaban la linterna comenzó a girar como si fuese el juego de la botella susurros comenzaron a rodearme una tétrica voz que repetía una y otra vez la palabra muerte 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 eso hubiese sido suficiente para que me tomara el palo pero de verdad yo necesitaba el trabajo además no quería que en mis referencias se dijera que salía rajando por un supuesto fantasma las cámaras nunca captaban nada mucho menos mi teléfono celular innumerables cosas viví durante esa etapa una vez la silla se me corrió sola y fui detrás de contra el piso lo del baño fue tremendo escuché un llanto que hizo eco por todo el museo fui a inspeccionar los lamentos venían del interior del sanitario pero la puerta estaba trancada al acercarme escuché claramente como todos los grifos se abrían al mismo tiempo y las puertas de los baños se golpeaban al abrirse y cerrarse lo dejé estar nomás cuando terminó pude entrar pero tuve que ponerme a escurrir toda el agua otros dicen haberlo visto al menos yo solo lo vi de reojo decían haber visto a un niño de ropa antigua cara triste cabello negro se asomaba desde alguna esquina y luego volvía a esconderse antes de contar lo peor quiero mencionar algo con el dibujo que mencioné mientras estuvo en mi casa allí también sucedieron cosas paranormales cosas que se perdían y aparecían en otro lado muchos ruidos y golpes en las paredes arranqué y tiré esa hoja no sin antes tomarle una foto que es la que mando en este correo electrónico ahora sí lo peor y la experiencia que me hizo renunciar sumado a todo lo que vine contando imagínense como fue una noche en la que se cortó la luz casi me vuelvo loco el fantasma se vino con todos sus parientes era un carnaval diabólico de gritos risas lamentos pasos que corrían ruidos en el techo me acuerdo que me encerré en la oficina a todo esto mi linterna la encendí pocos segundos ya que alumbré una esquina y vi una mano blanca y decrépita apoyada contra una pared de a poco me sirvió encerrarme en mi pequeña oficina escuchaba pasos como si fuesen de una persona de gran tamaño no quise salir a la calle por si me veían iban a decir que abandonaba el puesto salí de la oficina literalmente sentí en la oscuridad como si hubiese muchísima gente a mi alrededor me empujaron me jalaron del pelo algo me mordió la pantorrilla todo esto que conté sucedió en apenas nueve minutos lo sé porque miré el reloj cuando regresó la corriente eléctrica pensé que el museo iba a estar patas para arriba pero estaba como siempre nomás cuando terminó mi turno avisé que renunciaría nunca más volví a tener experiencias paranormales eso que hasta llegué a trabajar como sereno de cementerio pero lo vivido en el museo jamás se me fue de la cabeza fue por eso que años después me puse a investigar me enteré que el edificio donde estaba el museo fue una mansión de principios del siglo pasado después pasó a ser un orfanato donde se dice que hacían cosas muy feas con los niños desde abusos y torturas hasta probar medicaciones psiquiátricas con ellos un conocido me comentó sobre rumores de un chico hijo de inmigrantes que había quedado huérfano al morir sus padres en la fábrica donde trabajaban con culpa de un accidente el niño fue llevado a ese lugar donde tuvo una temprana muerte unos dicen que por las cosas que le hicieron otros que vio lo que hacían con los chicos se escapó para denunciar pero lo atraparon por el camino lo volvieron a llevar y lo dejaron encerrado sin agua ni comida el pobre niño falleció de inanición igual no me sorprendería saber que hayan muerto muchos más otro de los rumores que me contaron es que el dueño de la mansión era un extranjero que captaba chicos de la calle y los encerraba en su sótano yo la verdad solo creo en lo que me tocó vivir esto que voy a contar ahora puede ser su gestión pero algunas personas a las que les envié la foto del garabato ese con la palabra muerte que en italiano significa muerte me dicen que luego de mirar el dibujo viven experiencias paranormales en sus casas ya sé que aquí no ven el dibujo y que es un programa de radio pero tal vez contarlo incita ¿no? veo difícil que los oyentes vean mi dibujo pero si lo hacen o si se lo imaginan espero no ser culpable si por las noches pueden oír el lamento del niño muerto esta historia es real real buenas noches habla Leonardo del Loma de Zamora trabajo de noche en las patrullas de Loma de Zamora algo que nunca se acepta o se debe aceptar son los perfumes los perfumes de regalo no van también soy budista hice budismo hice muchas cosas soy de religión un bandista también soy medium nacimiento por naturaleza y los perfumes no se aceptan es lo peor que te puede llegar a la gran persona hola buenas noches Héctor buenas noches Mona noche paranormal bueno los estoy escuchando como todos los días y estoy escuchando la noche paranormal bonus de los viernes y me identifico con lo que están hablando con los objetos malignos o en alguna oportunidad yo vivía en Morón y recibí un regalo una cómoda con un espejo grande redondo y bueno por cuestiones de la vida no me desprendí de ella hoy vivo en la matanza como ya les dije soy Virginia no tengo espejos y también no recibo todos los regalos no recibo nada cosas de navidad las fabrico yo porque hice un curso reciclado bueno al margen pero no entro cosas a mi casa no recibo muchos regalos y cuando me hacen algún regalo o me invitan a comer donde no estoy segura de lo que me van a dar de comer o me van a invitar o no no acepto no también la comida también puede llegar a tener algo raro no es que soy perseguida pero he comprobado que así es así que me he desprendido de los espejos solo tengo un espejo chico ya no tengo espejos de ninguna envergadura grande ni nada no porque me haya pasado algo como he escuchado que son portales que es verdad pero creo que me he liberado mucho de no tener más espejo en ese momento lo tenía el espejo en la habitación y no me reflejaba a mí sino que reflejaba la parte de la parte del medio hasta el respaldo no al respaldar sino los pies de los pies de la cama y bueno nunca tenía un sueño tranquilo hoy duermo un poco mejor y no tengo más espejos y con los regalos también todo no lo recibo y si dudo de alguna de algún regalo lo descarto no recibo regalos y creo que prácticamente entra muy poca gente a mi casa y bueno así que estoy convencida de que hay cosas que que tiran para atrás lo sigo escuchando muchas gracias buenas noches y soy Virginia en este momento estoy viviendo en la matanza muchas gracias un beso grande para todos y para que algo no te afecte cuando alguien te lo da que vos sabés que viene con mucha mala onda porque esas personas muy raras y que te regale algo hasta dinero aceptalo con la mano izquierda no con la mano derecha 11 2784 1073 ¿Cómo estás? Héctor querido feliz cumpleaños che ¿Querés que te cuente algo paranormal? no sé si es paranormal o karma un muchacho que estuvo conmigo preso había sido acusado creo que de homicidio era un comisario que se le murió un preso adentro de la comisaría y bueno tuvo la desgracia de que pasó 22 años en la cárcel a una semana de quedar en libertad se murió el loco vos podés creer esa es mi historia paranormal un abrazo a todos che saludos hola Héctor hola mona feliz cumpleaños Héctor yo soñé una muerte en la que era como una especie de un aborigen sería o de un pueblo original y me corría un caballo con un hombre vestido con la ropa como usaban los ejércitos en la época de Roca y yo caía del caballo cuando el suelo me perseguía y cuando caigo al suelo miro hacia arriba y me mira desde arriba el caballo y me dispara en la columna y ahí siento el fuego y fue muy real ese sueño y ahí fue que desperté ese fue un recuerdo de una muerte que creo yo fue una muerte pasada y otra cosa que te cuento es que que también en registros akashicos me han dicho que fui sacerdote que tuve muchas vidas monásticas y en una era sacerdote inca y tenía rivalidad religiosa con la persona que ahora es la madre de mi hija y con la cual tuvimos que atravesar muchas cuestiones a través de la salud de mi hija y creo que tienen una relación siempre lo sentí en esto de que de que era la rivalidad que la vida nos puso una prueba en la que teníamos que estar unidos básicamente que de hecho también en otra apertura de registros pude saber eso que la única forma de que mi hija se sane era yo pudiendo vencer esta rivalidad aceptando las cosas como son y no luchar contra eso bueno Andrés de Tandil un abrazo grande a todos Hola Héctor buenas noches bueno quería decirte un feliz cumpleaños y bueno que lo disfrutes bueno tengo para contarte algo que toda mi vida lo pasé no lo padecí en la casa de mi mamá que en una casa son tortuguitas lo que pasa ahí es que se escucha ruido a toda hora en las paredes como que se están tronando los huesos en la casa de mi mamá fueron varias personas de religión a querer limpiar y siempre le dijeron que había muchas cosas malas es horrible igual a donde vive ella tengo o sea tenemos una iglesia abandonada al lado una casa donde vivía una familia a cierta edad se volvían locos por decirlo así y un terreno baldío nosotros estamos en medio de todo eso bueno cuestiones que nunca pudieron sacar nada de todo eso malo que decían que había inclusive hace dos años atrás mi mamá conocí a una gente y le hicieron como un asentamiento en la casa como que era una protección sobre todas las cosas que había ahí que nada de todo eso nos iba a llevar cuestión es que la casa sigue tronando como siempre a cualquier hora decirte tres seis nueve doce tres de la mañana seis de la mañana todos los días desde siempre nunca pudieron sacar eso malo lo único que hicieron es sacarle plata bueno nada ayer me cruzo con mi hermanita y me cuenta que se despertó porque dice que escuchó que le habían golpeado la ventana de la hada afuera dos veces y ella miró junto con su pareja y no había nadie esas cosas siempre pasaron incluso en esa misma habitación a donde está ella una vuelta a la madrugada vio una nena parada en la cabecera de la cama de su nena ¿no? bueno y así muchas cosas ahí en esa casa pasan un montón de cosas y a mí me ha pasado de que me perseguían me agarraba como parálisis del sueño por ahí yo estaba mirando tele con la luz apagada y veía como dos sombras que estaban al lado de la tele como que me miraban también se sentaban en la punta de mi cama y nada nos ganaba como quien dice el desgano como que nos absorbía las energías y había muchas peleas también en mi casa no solamente nosotros sino en los animales también hubo un año en el 2020 falleció mi viejo en abril a mediados de ese mismo año encuentro a mi perro muerto y a fin de año a mi perrita que falleció ella bueno murió ella con todos los cachorritos y siempre era para fechas especiales pasadas las fiestas pasadas Pascuas pasadas los carnavales nosotros siempre fuimos una familia muy humilde nunca le envidiamos nada a nadie y siempre pasamos miles de necesidades porque somos un montón una familia muy grande pero la verdad que que nada estas cosas nos dijeron que nos tiraron cosas y bueno y por eso pasan tengo un montón de cosas que me pasaron y que les pasaron a mis hermanos porque nos pasaron a todos pero bueno en algún otro momento le contaré otras si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 101.5 bravo bravo bravísimo che hoy hay que agradecerle a Tomaso ¿no? Tomaso hay que decir algo en particular le mandamos un beso grande a Tomaso que siga las redes de Tomaso como siempre que tienen todas las novedades y la página que están todos los sabores nuevos me encanta Tomaso y va poniendo datitas gracias Tomaso che vos sabés que cerré un una comida para el viernes ¿ah sí? le digo a la mona y a Macarena en su programa para el equipo para el equipo hamburguesas de sushi wow para esto lo manda el grupo está buenísimo no estás en tema en el grupo veo no leí el grupo estás muy ida hoy no estás en tema ¿qué te pasa? no queríamos decirlo podés blanquear estoy como re baja de energía ya desde el vamos le quiero contar algo a la audiencia tendrá algún vampiro energético tiene alguien que le está chupando la energía sí llego a la radio y todo el resto algo extraño la vi con un peinado de Arturo Puig de los 90 pero busquen la foto de Arturo Puig en Grande Pa y tenía el mismo hopo de Arturo Puig ya desde el vamos dije esta chica ni se vio al espejo cuando se llegó a la casa vine vestida como un chaboncito no no eso no tiene que ver no no yo digo ya por el peinado no estás bien no le puse onda para venir no será una entidad o sos una entidad podés contar que te está pasando no es que no sé siempre uno poquito sabe no sé algún desencuentro un agotamiento algo pasó algo pasó contanos ya está Gustavo Galván también para vamos Gustavo bueno contale al tío Gustavo yo creo que puede venir por el lado estoy lucubrando no no es real real o sea no sé esta historia no es real me encanta tener un separado con eso hace mucho que no veo a mis amigas siento que el trabajo perdón ponle el violín buscarle el violín porque ya ya no quiero decir algo le estoy viendo los ojos y se le pusieron vidriosos mentira no no mentira no en serio no me hagan llorar no pero si vas a llorar al aire pero si querés lloro llora más no se ve en la radio pero Maca pero por qué no la ves hay algún motivo por el que no las veas y estamos muy desencontradas una de sitio se fue de viaje se fue de gira no a dónde se fue al exterior se fue no a corrientes bueno hasta acá nomás y aparte no es en forma definitiva y se fue de joda encima del carnaval yo estoy en mal estado y vos me estás filmando pero necesito que la gente te vea un filtro o algo envío que está muy para atrás si no esta es otra persona como diría un amigo mío muy tiradita no muy caída está no puedo dejar de mirarte el peinado además para esta trenza que la hizo la mona para darte una trenza de dignidad te hizo la mona yo para que quede honda princesa pero tú estás muy pegada está meta tirarse el pelo para adelante voy a desarmar la trenza a las 10 segundos esto lo estoy subiendo a mi instagram para que la vean en arroba esto te humaniza ella es productora estética y demás que ella hace producciones wow y viene hoy una hoy es la excepción hoy es la excepción pero de carita no pero eso está bien está bien deportiva deportiva no pero que te está pasando no sé tengo como una angustia tu amiga de corriente se fue a corriente al carnaval si no pero hace mucho que no la veo hace tipo dos semanas ay boludo dos semanas dos semanas dos semanas es la nada misma pero hacen falta los amigos mis amigos mamita nadie te dice que no los veas y que te la pases en otra que te interpelen que te pregunten yo te digo una cosa sepan más la verdad que vos como si yo fuera amigo tuya como esta chica o la querida Barbie u otra o la querida Caro yo me enojaría si fuera Caro por ejemplo con vos porque vos sos de las personas yo tengo una amiga así y se pierden los vínculos sos de la persona que te pones medio en una y te olvidas del resto cero ah mira como la mona te sacó la ficha porque todos los días te pregunto planes y no estás con ninguna de ellas dejaste te pusiste de novia y dejaste de salir con tus amigas total todos los planes son con el novio no 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 lo juzgamos el fin de semana no lo juzgamos el fin de semana mete asadito y las chicas no están en ningún plan un espacio para te puedo dar mi punto de vista pero no me están escuchando pero no hace falta ni escucharte no porque están enlucubrando ustedes vos dijiste también que estabas enlucubrando así que es lo mismo bueno pero yo sé lo que pasa el horario no los da no les da no nos da porque ellas trabajan todo el día y yo trabajo la noche el día tiene 24 horas no hay una o dos horas que se puedan que puedan coordinar si querés ver a alguien lo ves si querés si querés ver a alguien lo ves a mi no me pasó nunca chico y tuve mil años de pareja mis amigos son mis amigos uno termina las relaciones que dan los artistas no y quedan las amistades en serio te lo digo o sea no puede ser que no tengan un punto en común y te juro que no un sábado a la tarde un domingo a la tarde no la durás claro y no hay que salir siempre con el novio aparte escuchame la gente no sale tanto los amigos de lunes a viernes a la noche por lo general no ellas si pues bien de joda mi amor la gente adulta por lo general no suele estar de joda de lunes a viernes pero yo sábado de la noche trabajo si pero el domingo no y a la tarde de sábado pero ellos también tienen otros planes todo el tiempo disponible es para mí yo pienso que debe haber habido no sé si lo que estoy diciendo está bien conjugado pero debe haber habido una charlita ahí dos o tres mensajes que te mandaron en estos últimos tres semanas che nos vemos tal día no puedo y sabes que pasó seguro te dejaron de invitar no no tienen un grupo aparte no quedamos tres en el grupo no hay otro grupo aparte mira te digo la verdad acá se nota a la legua que vos dejaste de dedicarle no te juro que no se encajetó como que dale descanso también yo tengo un amigo a la amiga dale descanso a la amiga dale un descanso también no no tiene paz no bueno como si se le como si se le pudiera caer el miembro al novio dale está obsesionada con que tiene miedo que se le caiga no sé cabrón a mi me está pasando igual pero yo tengo un amigo que está en pareja cada dos días dice che nos vemos che asado che restaurante decimos el resto nunca puede llega un punto que tiene más pelotas a mi me molesta ser de un lado y del otro el mostrador ser el que te dice que no puede y me molesta que un amigo o amiga no podes no podes no podes bueno de verdad a la tercera no te invito más igual para mi la peor es decirle che venís hacemos un asado quien va está bien esa me remolesta porque llega a cierta altura de la vida que no tenés ganas de fumarte determinada gente no no hagas esas preguntas venís porque somos los de siempre y comemos cualquier cosa yo pregunté van los paranormales y nos invitaron a Karen quien va para mi el que pregunta quien va es porque ya se comió un garrón quiero decir confío en que eran los de siempre y lo metieron de prepo a alguien que no era del grupo a mi me cae mal si vos me invitás a un lugar me tenés que decir quien va porque ponele no sé salimos nosotros vamos a salir y me aparece una persona que no conozco todo bien pero no tengo por qué actuar que soy simpático o sea no me sale actuar vos sos simpático naturalmente no soy simpático naturalmente yo actúo la simpatía pero a veces no querés ser simpático porque cuando vos tenés en frente a alguien que no conocés inevitablemente hay que actuar un poco tenés que no es como no te relajás no te puedes abrir además no te olvides que capaz a usted no le pasa pero yo soy Héctor Rossi la gente espera de mí que los haga reír o que los asuste o que les haga locución la gente está esperando que yo les cuente algo de un chimento o que los asuste o que les muestre el copo ya voy con tres cosas a ver el copo si se va a la tele a ver decime 23 años me tengo que peinar tengo que tener tengo que tener un chimento inventado porque a mí cuando me invitan a un lugar donde hay gente cholula invento historias no no sé lo que pasó con tal no invento y siempre esa gente cuenta a nosotros nos haces eso obvio cuando voy con un grupo de desconocidos cholulos les meto cualquier verso y me disfruto mucho cual el diablo como empiezan a contarse algo que es mentira digo esta gente mañana va a contarse que es como unos boludos porque es mentira y cuando me preguntan cosas de la noche para normal para mí es como venir a trabajar es más se lo voy a pasar a Persia en la planilla sábado a la noche porque estoy haciendo el programa con la gente querida el otro día descubrimos un mensaje de que Héctor escribe para quedar bien ¿te acordás? que me dijo respondele a una persona bueno listo dale quedamos así para la próxima corazoncito copas de champagne sonrisita a nosotras nos ponen lo mismo y mandala a cagar y y Maca y Samy no me mandan lo mismo le dije a mí me escribís eso y a mí yo te dije a mí copitas no me mandan solo corazón tengo tres emojis que uso todos los días corazones copitas brindando cuando te querés sacar gente de encima y yo descubrí que a mí me hacías de ese que fuerte corazones copitas brindando y tercero y no me acuerdo que era de tercero pero a ver una sonrisita el simbolito así lo tengo no 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 mandan lo que Héctor es muy conciso esto es en vivo pará voy a abrir las caritas a mí me mandé todo corazón entonces no sé no ahora estoy usando mucho la varita mágica ah me gusta claro pero el asunto es que a todos lo mismo sí porque lo que descubrí la gente interpreta el emoji como quiere y está bien el brindis que sería el brindis es que todo bien loco me copa lo que estamos hablando me copa lo que estamos hablando eso ahí es falsedad ya ya cada vez que me pongas las copitas voy a decir bueno pero no de vuelta a la historia acá acá la protagonista sos vos no estuviste con tu energía hoy ya me di cuenta ya arrancamos hasta la rutina con un Mauro Campañolo desencajado diciendo yo no pienso cargar todo esto pónganse ahí que tiene razón porque nunca lo veo enojado Campañolo y hoy se enojó porque Macarena copió y pegó mandaron una lista un millón de temas el material del programa eran 6 audios Macarena copió 640 todo lo que está cargado en la computadora de pop la típica errónearia de Maitén Aboy no 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 mira vamos a usar todo esto y la negra pop no puede ser todo esto no es nuestro pero escucha fue confuso tu mail que decía cargar todo en la rutina y yo cargué todo en la rutina yo confié en que ibas a que tu el ejercicio crítico de tu discernimiento y va a darse cuenta que si que no te mandaron un print de pantalla Sebastián Dominguez que también lo digo que está en edición te mandó mil archivos bueno porque cada uno tiene cada maestrito con su librito Ana Lagos te manda específicamente lo que cargó Sebastián Dominguez tira un print de pantalla y te pinta lo que va vos tenés que darte cuenta lo que está pintado de otros colores es lo que cargó no lo pensé ahora lo pensé es la primera vez que me pasó pero fue una sumatoria de cosas terribles el peinado de Arturo Puy la lista de cosas y ahora y la jeta y esta energía que se siente nos bajaste la energía a todos para escúchame yo pasé por Radio 10 y estaban fumigando con Palo Santo porque no se da una vuelta que se da una vuelta por ahí yo lo vi a los chabones del noticiero con una cara larguísima y la noticia era buena la que estaban dando era algo lindo por primera vez estaban dando algo lindo y salieron con una ¿qué le pasó? no pasó más alguna por acá el peinado mirá ese Cali tenías este peinado busquen el peinado de Arturo Puy postealo postealo por favor al lado poné la foto al lado en esta foto en esta foto sos parecida poné la foto al lado poneme que tenga más brillo esto ya nos vamos Mauro para un segundo dale dale llego a la radio sonríe es igual es igual loco tenías el peinado cuando llego y la veo con el peinado ¿qué carajo pasó acá? no, no, no y el que no se calla nada se lo dijo tenemos que hacer televisión bueno, escúchame podés contar porque diste una vuelta que le robó 6 minutos a Campañolo y ya se le fue don do bond y no explicaste qué te pasó es que no sé lo tengo que redescubrir no, uno sabe lo que le pasa muy en el fondo no, para uno capaz no sabe lo que le pasa pero sabe por qué le pasa lo que le pasa ¿el motivo son las amigas? no, no puede ser que eso lo exagere un poco pero no, no sé no sé mañana les digo pero mañana no decís ya yo no puedo pegar una pestaña yo no pego un ojo mañana vienen a escuchar no vas a intrusos no voy a intrusos mañana no voy a intrusos no voy a vengo acá porque se hace grande es más chicos yo voy a casa no hay trasnoche hoy no, no no, no cualquier excusa para irse antes loco qué bárbaro bueno estamos como cuando venimos de España sin nada vamos a hacer una cosa eh no, no 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 Gracias.